Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 67 golpeando violentamente a Tom. Al entrar en la habitación, se sintió completamente diferente de lo que había imaginado. HMM, tan ordinario, mirando a su alrededor, Bison dijo decepcionado, sin la atmósfera de un hogar asesino. ¿Esto también es digno de ser llamado el hogar del asesino? La casa embrujada anterior tenía más ambiente que esta. En comparación con Bison, cuyo rostro estaba lleno de estrellas, Tom y Harry se veían mucho más felices, especialmente Tom, en el momento en que Bison abrió la puerta, saltó de su ropa con un yaoh, esta velocidad gol tiene que llorar. Mirando aquí y allá, vi que los ojos de Tom fueron reemplazados por ojos de estrellas doradas. Por la emoción de Tom, se puede ver que la casa embrujada de antes realmente proyectaba una sombra psicológica sobre él. Crack. 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 Tom corrió hacia una puerta y la abrió. Se sorprendió gratamente al ver que el interior era normal. La cerró con un crack y luego corrió hacia la siguiente en la habitación. Esta operación se repetía una y otra vez. Al principio, Bison vio la actuación de Tom y vio a Tom abrir y cerrar habitación por habitación felizmente. Es como un compañero de equipo asomando la cabeza cuando juega un juego de FPS. Incluso si ve algo que no debería ver. Lo que obtuvo, solo lastimó a Tom. Ojos, y todavía estaba bien. Pero, hasta que Tom dio la vuelta a toda la casa de esta manera, el sótano, el primer piso y el segundo piso fueron limpiados, no se detuvo, sino que comenzó a comenzar. La puerta por la que había pasado se abrió de nuevo, y repitió lo que acababa de hacer. Patil de Don. Hasta el momento en que la primera puerta se abrió por tercera vez, Bison golpeó resueltamente la cabecita de Tom con su puño, bang. Sacudiendo la mano de Tom en la cabeza, Bison dijo sin palabras. Ya es suficiente para mí. Sin embargo, después de ser golpeado en la cabeza, la cabeza de Tom simplemente rebotó hacia abajo y luego volvió a su forma original. Después de continuar cerrando la puerta con una gran sonrisa, su figura se detuvo de repente y se sacudió hacia arriba, todo el gato siguió haciendo esto por un rato con la cara de agua en su cara, y luego cayó directamente al suelo. Gilín tilde Gilín tilde una tras otra, las estrellas doradas saltaron de la cabeza de Tom y salieron por la puerta en una línea, acompañadas de sonidos nítidos cuando saltaron. La fila de estrellitas en el suelo saltó primero, y ya habían salido de la casa en ese momento, pero las estrellitas doradas detrás todavía saltaban. Si no fuera por los cinco cuernos de estas estrellitas que se asemejan a miembros y cabezas humanas, y que caminan con dos cuernos a modo de pies, siempre y cuando salgan acostados, este camino tendría que ser rebautizado en el acto como avenida de las estrellas. Bang. Después de que la última pequeña estrella saltó, se dio la vuelta y pateó la cabeza de Tom directamente, pateando la cabeza de Tom unos centímetros. Sintiendo el fuerte dolor en su cabeza, Tom se cubrió la cabeza y gritó y se sentó, un gran bulto apareció en su cabeza a una velocidad visible a simple vista, droga. Etil de Tui. Después de terminar de patear con extrema calidad, la pequeña estrella escupió sobre sus pies rectos, se limpió los pies y luego siguió al gran equipo para irse. Con movimientos uniformes. Los ojos de Bison siguieron el movimiento de las estrellas mientras salían de la casa, y todas las estrellas se evaporaron después de salir por la puerta. Mirando hacia atrás, miró a Tom, que tenía un gran golpe en la cabeza, no moriste, ¿verdad? Mientras hablaba, Bison estiró el dedo índice de su mano derecha y tocó con cuidado el gran bulto en la cabeza de Tom. Para sorpresa de Bison, tocó el gran bulto en la cabeza de Tom. Aunque Tom abrió y cerró la boca con dolor. ¡Ojo! Sin embargo, llegó el punto clave, la bolsa grande también se acortó con el toque de sus dedos. Al ver que la bolsa grande podía desaparecer presionando el botón, los ojos de Bison se iluminaron e inmediatamente le dijo a Tom, quien lo miró sin comprender. ¡Ten paciencia! Antes de que Tom pudiera entender el significado de Bison, los dedos de Bison golpeaban rítmicamente la bolsa grande sobre la cabeza de Tom, o tilde. O tilde. Au tilde. O tilde. Y, cada vez que Bison golpeaba sus dedos, Tom gritaba de dolor. Afortunadamente, la casa de Ryunosuke, la casa de Bison es relativamente remota, todavía era de día, y la mayoría de los vecinos tenían trabajos miserables. De lo contrario, alguien dudaré si alguien aquí está jugando algún tipo de mala jugada. Finalmente, después del último golpe, la gran bolsa en la cabeza de Tom desapareció por completo, como si nunca hubiera aparecido antes. Sintiendo los cambios en su cabeza, Tom miró hacia la parte superior de su cabeza y se sorprendió gratamente al descubrir que el gran bulto en su cabeza había desaparecido, y luego se acarició la parte superior de la cabeza con ambas manos, y realmente no había nada. Pero no fue feliz por mucho tiempo, y una nueva bolsa surgió del lugar donde desapareció la bolsa grande. Además, esta vez es mucho más poderoso que el anterior. Ejem, hice lo mejor que pude, al ver que Tom fue golpeado varias veces en vano por sí mismo, y en su lugar apareció una bolsa más grande, Bison tomó la bolsa con decisión y huyó a la sala de estar, sintiéndose aliviado. Solo quedó Tom, que sacó el espejo de la nada y miró con tristeza la gran bolsa en su cabeza. Durante el proceso de Caerun, Bison pensó en ello y siempre sintió que faltaba algo en este momento. Si Tom estuviera avergonzado, Harry, el ratón, habría corrido a la escena para reírse la primera vez. Así es. Sin embargo, justo ahora Harry no apareció para reírse de Tom. Es obvio que algo salió mal y sigue siendo un gran problema. ¿Eh? ¿Dónde está Harry? Bison se tocó el bolsillo, solo para darse cuenta de que Harry en su bolsillo había desaparecido desde entonces. Bison ni siquiera se dio cuenta cuando Harry desapareció. Incluso Bison abrió la bolsa de plástico que contenía el vento y tomó un mira, pero todavía no había señales de Harry. Hasta que llegó al salón. Fue solo entonces que Bison descubrió que había una ratonera semicircular casi perfecta junto a la pared de la sala de estar, y esta ratonera era del tipo que tiene una puerta. Al ver por primera vez este agujero de ratón, Bison entendió de inmediato que probablemente este era el nuevo hogar de Harry. Pero, Bison no entendía por qué había tal ratonera en la casa de Ryunosuke, como si hubiera sido preparada hace mucho tiempo, y solo esperó a que Harry llevara su equipaje y su bolso. Sin embargo, la puerta del refrigerador en la cocina parecía estar abierta, lo que desconcertó un poco a Bison. Mientras miraba en dirección a la cocina, Bison estaba a punto de llamar a la puerta de Harry para comprobar si Harry estaba adentro. Sin embargo, en este momento, un sonido de recordatorio vino repentinamente de su mente. Bip bip bip. Capítulo 68 La tercera convocatoria, mi turno, robar cartas. Al escuchar esta voz, a Bison inmediatamente no le importó a dónde fue Harry e inmediatamente se volvió enérgico. Está demasiado familiarizado con esta voz, la escuchó una vez cuando se quedó en la mansión embrujada la última vez, esa vez fue el CD de invocación, y tan pronto como entró en el alma, Harry fue convocado directamente. Esta vez escuché el Big Big nuevamente, debe ser el CD de invocación nuevamente. Panel de pie en un lugar relativamente abierto, Bison respirando varias veces, llamó al panel e inmediatamente miró los pocos botones. Efectivamente, la invocación que se había atenuado después de la invocación de Harry, ahora se iluminó nuevamente. Está bien. Al ver que el tiempo de reutilización de la invocación había terminado, Bison gritó emocionado, y finalmente, finalmente puede robar cartas nuevamente. Tom fue sacado por primera vez, haciéndolo invencible en estas pocas batallas. Puede ser considerado como un sirviente completo que puede hacer todo, y luego convocó a un sirviente que puede ser menos poderoso en términos de fuerza. Es mejor que Tom's Harry, pero debido a su pequeño tamaño, es un seguidor que puede servir como una posición de defensa cercana perfecta. Ahora, Bison solo pide otro sirviente con una posición de salida, no pide la habilidad de ser tan incomprensible como Tom y Harry, solo pide un sirviente que sea un poco más normal. Tanto Tom como Harry son fuertes, pero para ser honesto, sus puntos fuertes son demasiado idealistas. En caso de que Tom y Harry se volcarán, lo enviaría directamente sin la menor capacidad de resistencia. En este sentido, no estoy bromeando, Bison es realmente muy bueno en el hecho de que definitivamente lo regalaré por nada. Confiado. Bison fue al baño y se lavó la cara en el lavabo, luego volvió a la sala de estar. El Nokia ha sido lavado, ahora solo necesitas ver cuánta energía europea tienes después de lavar el Nokia. Después de volver a convocar al panel, Bison apuntó decisivamente con el dedo índice de su mano derecha al botón de invocación. La situación de las dos invocaciones anteriores es exactamente la misma. Después de que Bison hizo clic en el botón de invocación, una matriz de invocación escarlata apareció en el suelo de inmediato y comenzó a invocar por sí misma. Durante todo el proceso, además de presionar el botón, Bison además, no hay necesidad de hacer nada, solo necesita esperar el resultado final. Pero es este proceso de esperar el resultado el verdadero estímulo. Si aparece un seguidor de basura, será un paro cardiopulmonar directo. Con la operación automática de la matriz de invocación, cada línea de la matriz de invocación comenzó a emitir una luz azul clara hacia arriba, y se volvió cada vez más brillante. Al final, después de que estalló un estallido extremadamente deslumbrante de luz blanca pura, esta tercera invocación terminó de nuevo. Esta vez, Bison fue igual que la última vez, cubriendo sus ojos con decisión con ambas manos, Woube, siendo deslumbrado en los ojos cuando fue convocado por primera vez, realmente arrojó una sombra psicológica sobre el niño. Después de que la luz blanca se disitó, Bison bajó las manos que le tapaban los ojos y miró al centro de la matriz de invocación. ¿Se puede ver que hay parado, un perro extremadamente grande, parado a cuatro patas? ¿Es pique? Mirando al gran perro gris en la formación de invocación, Bison trató de confirmarlo en un corazón muy complicado. No importa cómo lo mirara Bison, el que estaba en el círculo de invocación era un bulldog super grande, ¿verdad? Un bulldog normal no puede crecer hasta este tamaño, que es mucho más grande que un husky y además del collar de púas rojas alrededor de su cuello, es difícil pasar por alto la verdadera identidad del perro frente a él. Al escuchar a Bison gritar su nombre, Spique exclamó emocionado. ¡Guau, guau! Sí, es realmente Spique. Al ver la reacción del gran perro frente a él, Bison inmediatamente confirmó a fondo que él realmente fue el primero en vencer a Tommy Tom por alguna razón. El perro tonto ladró. Mirando al gran perro frente a él, Bison no pudo evitar cubrirse la cara con la mano izquierda. Admitió que era descuidado y que no debería haber estado pensando en este momento. Solo quiero tener otro sirviente con un puesto de salida. No quiero la capacidad de ser tan incomprensible como Tommy Harry, solo un poco. Sirviente normal. El Spique convocado ahora puede ser considerado como un seguidor de salida, y al mismo tiempo, en términos de habilidad, no es tan incomprensible como Tommy Harry. Comparado con el dúo problemático de Tommy Harry, Spique es de hecho debería ser normal. Ahora es realmente un gato, un ratón y un perro, y los tres roles principales del gato y el ratón están todos juntos. Si hubiera sabido que esta convocatoria sería tan satisfactoría, debería haber pensado directamente en convocar a un hombre gordo y a full. Pero incluso si ahora se arrepiente de Bison, todo está hecho. ¿Podría ser que pueda devolver a Spique al mundo del gato y el ratón? Aunque Tom puede tener esta habilidad, pero de esta manera su número de invocaciones no volverá, por lo que solo puede aceptar este resultado. Pero cuando Bison se cubrió la cara con una mano y miró al cielo en un ángulo de 45 grados, sintió algo en el dorso de su mano derecha. Isis mirando hacia abajo, Spique de repente se sentó en el suelo, con sus dos patas delanteras colgando frente a él como un perro normal, manteniendo esta postura y lamiendo el dorso de la mano de Bison con su lengua. Bueno, retiré mis pensamientos en este momento. Después de ver esta escena, Bison recuperó resueltamente todos sus pensamientos en este momento. ¿Quién no quiere un perro lamiendo? ¿Tom? ¿Tom? ¿O ¿A dónde fue Tom? Después de convocar a Spique, Bison estaba a punto de llamar a Tom. Al final, antes de que terminara de decir el nombre de Tom, vio que Tom, que estaba tocando su bolso grande en la entrada justo ahora, desapareció, exactamente igual que cuando Harry desapareció hace un momento, sin siquiera un sonido de pedo. Vete. Cara tilde cara tilde. Al ver que Tom también había desaparecido, Bison decidió usar el hechizo de comando para localizar a Tom y, antes de que pudiera usarlo, escuchó algunas voces discordantes en la cocina a su lado. Al escuchar esto, Bison frunció el ceño, por alguna razón, sintió que algo andaba mal. Sin hacer ruido, Bison tomó a Spique directamente y caminó hacia la cocina en silencio. Mirando desde la puerta, los refrigeradores bloqueaban la vista, pero el reflejo reflejado por las luces del refrigerador se puede ver claramente, es un gato. El corazón de Bison de repente latió con fuerza, y no le importó el silencio, se dirigió directamente al refrigerador y miró el frente del refrigerador. En el momento en que llegó al refrigerador, la imagen frente al refrigerador apareció en los ojos de Bison. Vi un gran gato azul y blanco sentado frente al refrigerador, sosteniendo un pollo entero y exhibiendo su boca. Capítulo 69 Spique venció al gato y al ratón. Bison volvió a levantar la vista y todavía podía ver un gran ratón comiendo el queso en el estante superior del refrigerador, y sus mejillas se deformaron al comerlo. Originalmente, el gato y el ratón comían felices, pero de repente, Tom notó que parecía haber una vista de muerte enfocándose en él, y se sorprendió por completo. Después de detener la acción de comerse el deslumbrante pollo, Tom levantó la cabeza tentativamente y miró hacia adelante. Crack Tilde En el momento en que Tom vio a Bison, todo el gato de Tom tembló de miedo, y el plato en su mano, que contenía solo la mitad de un pollo, se cayó de la mano de Tom, aplastándolo. Cayó al suelo y cayó directamente. En varios pedazos grandes y muchos pedazos pequeños. Harry en el estante superior del refrigerador no estaba mucho mejor, estaba terminando su queso en este momento, y cuando estaba a punto de tragarlo, escuchó el sonido de un plato rompiéndose. Luego vi a Bison, que se miraba a sí mismo ya Tom, y estaba tan asustado que sus movimientos de deglución salieron mal, y no podía tragarlo, y el queso se atascó en su garganta, buscando en Google. Tom, y Harry, mirando el refrigerador limpiado por estos dos pequeños gatos, el corazón de Bison estaba muy complicado. Pensé que después de llegar a mi casa, podría ahorrar algunos gastos. Después de todo, Ryunosuke debe haber comprado algunos ingredientes en mi casa más o menos. Tal vez no necesite quitárselos a Ryunosuke en los próximos días, puedes sobrevivir con tu propio dinero, y puedes pasar directamente la guerra del santo grial sin costo. Entonces si esta maldita realidad le dio un golpe en la cabeza, realmente no esperaba que cuando convocó a un perro, la reserva de comida fuera enviada. Al mirar este refrigerador devastado, es difícil aceptarlo. Bison es duro, su puño es duro. Sintiendo vagamente que Bison estaba reuniendo su ira, Tom se puso de pie con resolución y salió corriendo para evitar ser el centro de atención justo a tiempo. Es hora de huir. Según su memoria anterior, cada vez que llegue este momento, definitivamente se volverá bastante miserable. En lugar de enfrentar la miserable vida de los gatos en el futuro, es mejor esconderse por un tiempo y esperar a que Bison se calme antes de hacer planes. Antes de que Bison pudiera hacer un movimiento, un perro feroz saltó detrás de Bison y golpeó directamente el cuello de Tom, pero era como si no fuera el cuello de un gato, sino un pedazo de papel, Tom, que fue estrangulado por el destino. Ahora tiene un cuello de solo un centímetro de ancho como máximo. Harry desde arriba vio que no estaba dirigido a él, por lo que inmediatamente se sintió aliviado y se tragó el queso por completo con un solo esfuerzo. Inmediatamente después, Harry se sentó junto al vidrio en el piso superior del refrigerador, sentándose en el borde con las piernas colgando, y estaba listo para seguir viendo el programa, no sería tan malo si no se sentaba en el asiento especial para ver este tipo de imagen de Tom siendo desinflado. De esta manera, Harry desperdició su única oportunidad de huir, sentándose en el borde de la mampara de vidrio y observando la escena de Tom siendo golpeado. Antes de que Harry pudiera ver cómo Spicke le dio una lección a Tom, vio una enorme mano gris que de repente lo agarraba. Harry estaba tan asustado que saltó en el lugar e intentó escapar, pero fue inútil. Simplemente fue pellizcado por la mano izquierda de Spicke. Esta fuerza fue tan fuerte que exprimió directamente el queso que Harry acababa de tragar. Fue muy completo. ¿Quién sabe qué masticó Harry en este momento? Al ver que el queso salía volando, Harry estaba impaciente. Estiró el cuello rápidamente, abrió la boca y arrojó el queso de vuelta a su estómago. Al sentir que el queso volvía a su estómago, Harry no pudo evitar suspirar. Spicke tiró de ambas manos hacia adelante al mismo tiempo, y Harry y Tom fueron empujados directamente frente a él, y las mejillas del gato y el ratón estaban directamente unidas entre sí. Acto seguido, Spicke asomó la cabeza y se detuvo a menos de 10 centímetros de las cabezas de Tom y Harry. Al ver estas dos pequeñas cosas familiares, Spicke sonrió enojado, luego canceló repentinamente el estado de la cara sonriente y amenazó directamente con una cara enojada. Si te veo aparecer en la cocina nuevamente, te matarán. Muerto. Go-o-o-tilde. Go-o-o-tilde. Al escuchar la amenaza de Spicke, el gato y el ratón se miraron e intercambiaron miradas, cuando vino este perro tonto, y luego ambos tragaron a una tasa de sincronización muy alta. Lo has entendido. Después de escuchar a Spicke gruñir nuevamente, Tom y Harry asintieron frenéticamente, temiendo que asentir con la cabeza fuera lento, y Spicke simplemente los golpeó directamente en la parte superior de la cabeza. Muy bien después de ver a Tom y Harry asintiendo obedientemente, Spicke volvió a ser amable, cerró los ojos y sonrió, y puso a Tom y Harry en el suelo, como si no hubiera perdido los estribos en este momento. Una sensación de paz mental. Luego, Spicke volvió a cambiar su estilo de pintura, se puso rígido, apuntó con su mano izquierda hacia la salida de la cocina y gritó. ¡Fuera ahora! El gruñido super fuerte de Spicke asustó al gato y al ratón fuera de la cocina, e incluso, todavía estaba sorprendido de escuchar al perro por primera vez. Bison, que estaba hablando, también se sorprendió por este rugido, y sintió que su alma casi fue volada. ¡Guau tilde guau! Después de que Tom y Harry escaparon de la cocina bajo la tendencia del deseo de supervivencia, Spicke estaba de nuevo a cuatro patas y Bison gritó suavemente con una expresión halagadora en su rostro. ¡Maldita sea y bien hecho! Al ver el cambio de cara de Spicke por tercera vez, Bison palmeó la cabeza de Spicke con las manos de una manera extraña. Sintiendo a Bison acariciando la cabeza de su perro, Spicke también frotó obedientemente la mano de Bison con su mano. Se puede decir que es completamente diferente del furioso perro anterior. Realmente es un maestro que cambia la cara. Esta velocidad de cambio de cara es casi más rápida que voltear un libro, no, si su cambio de cara se compara con voltear un libro, entonces no importa cuán alta o baja sea la velocidad de lectura, debe ser una lectura de velocidad cuántica. Pero Bison solo se quejó en su corazón, ¿en realidad piensa que no está mal, a quien no le gusta un perro leal que lame? No. Además, el perro puede usarse como contrapeso para Tommy Harry. Así es, este perro puede manejar a Tommy Harry. Justo después de darse cuenta de esto, Bison inmediatamente sintió que sacaría a Spicke. En términos de funcionalidad, ya podría considerarse un buen perro. SSR ahora. Pensando en esto, Bison inmediatamente mostró una sonrisa de satisfacción, y finalmente, finalmente tiene los medios para castigar a Tommy Harry. Esta ola, dinero ensangrentado. Capítulo 70 Gudazi. ¿Los fuegos artificiales en realidad soy yo? Ha fallado, mirando el vídeo transmitido por Maiya, Kiritsugu estaba fumando un cigarrillo, tratando de activar las células de su cerebro fumando. Pero, aún así, todavía no tiene mucha idea de cómo tratar con Tom. Ahora siente que todo es tan poco realista. Solo escuchó que Gudazi convocó a un sirviente llamado Arash, está feliz. Después de todo, ese es uno de los héroes más grandes de Persia, la etimología de la posición de Archer. Si se convoca a tal sirviente, debe ser una victoria directa. Pero, pero, nunca esperó que Arash fuera explotado por Gudazi usando el hechizo de comando antes de que pudiera divertirse. No entendía que Gudazi era tan simple, ¿qué clase de idea es regalar tal cosa? Poderoso sirviente superior en vano. Y este no es el hecho más excesivo, el más difícil de aceptar para él. Incluso con el golpe de autodestrucción de este seguidor de alto nivel, junto con la bendición del Comand Seale, aún no pudo derrotar al gato de Schrodinger. Todavía no ha descubierto cómo derrotar a ese gato. Sin mencionar la derrota, ni siquiera lo lastimó, ese extraño gato en realidad absorbió la energía de la autodestrucción de Arash. Posteriormente, Schrodinger caminó detrás del gato de Schrodinger y no supo lo que hizo, e incluso directamente hizo que el tesoro originalmente activado por Arash se lo devolviera a Gudazi y Mash en su totalidad, de modo que las dos chicas se convirtieron en fuegos artificiales en el cielo. Plan de acción 1, Plan de acción 2, completo fracaso, hablando consigo mismo, Kiritsugu miró el juego de rol que tenía en la mano. Su plan de acción inicial era llamar primero a la policía para molestar al maestro de Schrodinger que pudiera existir en esa casa, y cuando el maestro saliera a usar magia para dispersar a la policía, le enviaría RPG a la cara. Pero la realidad no transcurrió como él esperaba, sino que Schrodinger y el gato de Schrodinger simplemente se escaparon, en una forma muy fantasmal. El maestro de Schrodinger nunca ha aparecido de principio a fin, por lo que solo hay dos posibilidades, o bien el maestro de Schrodinger es muy cauteloso, y no actuó con sus propios seguidores quienes ya revelaron su paradero, pero se escondió solo en un lugar. O el maestro de Schrodinger todavía está en un rincón de la casa, dejando que los sirvientes atraigan a la policía. Para determinar si el sirviente de Schrodinger todavía estaba en la casa, le pidió a Maiya que rastreara a Schrodinger, y cuando regresó al castillo, llevó su propia pistola de francotirador para registrar la casa, excepto que era un poco alto excepto por rastros de su espíritu, no se encontró ningún rastro del maestro. Luego volvió y engañó a Udazi para que se ocupara de los gatos Schrodinger y Schrodinger. Aunque este segundo plan era más temerario, él no era el indicado para pelear, por lo que era muy rentable. Pero también lo siguió en silencio y trajo al RPG con él, en caso de que encontrara el rastro del maestro de Schrodinger, puede usar esta cosa directamente para enfrentarse a RPG, independientemente de si es útil o no. En resumen, úsalo primero. Pero después de que Udazi quedó impresionado por el tesoro liberado por sus seguidores, también declaró un fracaso. Pero en comparación con esto, sintió que era un poco más extraño que Udazi y Mash sobrevivieran al tesoro. Tal vez fue la protección del sirviente llamado Mash. En resumen, sobrevivió. Pero de esa forma, además de consumir un Arash a medias, equivale a salir a dar un paseo. Después de regresar al castillo, Kiritsugu colocó el juego de rol en un rincón y vio a Udako y a los demás en el pasillo. Se puede ver que la cara de Udazi es bastante fea. Y me convertí en fuegos artificiales al ver a Kiritsugu entrar por la puerta, Udazi levantó los ojos, dejó de prestar atención y continuó contando la historia de su experiencia a la audiencia, Alie. Por primera vez en esta singularidad, convoqué a un seguidor de Me Gusta y disparé de la munición de Chengon llamada Meilin. Las dos alegrías se superpusieron, y esta doble alegría trajo más alegría de Udazi. Lo que debería haber sido un momento fantástico para el espectáculo de fuegos artificiales, pero, ¿por qué resultó así? Ella, la única maestra de Chaldea, la destructora del mundo, Salvador A, la maestra que ha usado a Chengon y a Arash innumerables veces, está destinada a acabar con Gaetia. Hoy, el bote volcó en la cuneta, y la persona que encendió los fuegos artificiales se convirtió en fuegos artificiales, y los fuegos artificiales fui yo. ¿Cómo podía aceptar tal cosa? ¡Bang! Después de decir que se había convertido en fuegos artificiales, Udazi miró a su alrededor, finalmente no pudo soportarlo más, golpeó la mesa y se puso de pie. Dijo que miró a su alrededor, pero de hecho, la única audiencia que estaba intacta en ese momento eran Airi y Kiritsugu, que acababan de entrar. Meilin acaba de despertarse y Fufu lo golpeó nuevamente. Aunque todavía está sentado en la silla, todavía se ve enfermo. La ballesta fuerte está al final, sin mencionar la ballesta débil de Merlin. En cuanto a Mash, tiene dos curitas en las nalgas, por lo que no se puede considerar intacto. Mirando a la audiencia que escuchaba sus palabras, Udazi se puso una barba falsa debajo de la nariz con mucha seriedad y dijo, esto es una vergüenza, una vergüenza para todo nuestro colectivo, espero que todos aquí puedan recordar esto. No dejes esta cosa vergonzosa vuelva a suceder. Mateo, a un lado, miró a Udazi con los ojos entrecerrados, una gota de sudor no pudo evitar bajarle la cabeza y miró a Udazi con una mirada sutilmente interrogante. ¿Qué vergüenza colectiva? Es obvio que Udazi tenía un problema solo, pero arrojó la culpa de manera tan simple, y cambió directamente de una vergüenza personal a una vergüenza colectiva, al menos Mateo ella piensa que no lo hace tener una piel tan gruesa. He decidido comenzar a ayudar en las batallas a partir de ahora. Al escuchar las palabras de Udazi, Kiritsugu levantó ligeramente las cejas, un poco confuso a qué se refería Udazi con ayudar en la batalla, ¿podría ser que estabas acudiendo a la gente de la llamada caldea de su boca? Al escuchar las palabras de Udazi, Mashi inmediatamente preguntó, ¿estás ayudando? Pero decidir a quién elegir tan rápido, ¿no es demasiado apresurado? Está bien, aquí hay muletas listas para usar, y está claro qué asistente usar. Después de decir eso, Udazi miró a Merlin sin darse cuenta. Capítulo 71 con Ming. Roto, Udazi vino a la puerta. Entonces, ¿quién es el candidato? Mayor. Al ver a Udazi tan confiado, Mashi siempre tenía un mal presentimiento por alguna razón. Después de escuchar las palabras de Mateo, Udazi no respondió rápidamente, sino que tocó el reloj en su mano izquierda. Al momento siguiente, la misma interfaz que en Fgo, donde eliges ayudar antes de ingresar a la mazmorra, apareció en Udazi frente al niño. Udazi hizo clic directamente en la lista de trabajos de locutor, y el primero que se lleva la peor parte es un caballero elegante. Chengong, Chengong Tai, la decisión depende de ti. Después de decir eso, Udazi no tomó en cuenta la expresión horrorizada de Merlin después de escuchar el nombre, y señaló directamente con su dedo índice derecho el ícono de asistencia de batalla establecido por su amigo Udazi. En el momento siguiente, no hubo necesidad de instalar una mesa redonda, y no hubo necesidad de la más mínima ceremonia, la convocatoria comenzó automáticamente. Ni siquiera es una supuesta invocación, porque justo en el momento en que Udazi presionó el botón, una luz blanca formó una figura humana frente a los ojos de todos, y luego la luz blanca con forma humana se hizo añicos, revelando el verdadero rostro de la persona en el luz blanca. En el lugar donde desapareció la luz blanca apareció un hombre de piel oscura con cabello morado, el hombre vestía un traje clásico, sostenía un trozo de bambú en la mano y usaba anteojos en la cara, se veía muy elegante, sencillo y accesible. El sirviente lanzador, llamado Chengong, llamado Gong-Tai, también es una especie de destino para ser asistido y socializado aquí. Espero que podamos cooperar durante mucho tiempo. Al ver esta escena, las pupilas de Kiritsugu se contrajeron repentinamente. Nunca esperó que fuera tan simple para este hombre caldeo invocar a un sirviente. Con un movimiento de su pequeña mano, un sirviente apareció directamente frente a él. Ni siquiera realizó ninguna invocación. Ceremonia. Esta escena era como Tom tragándose el ataque de autodestrucción de Arash en el vídeo que vio antes, y luego explotando el Gouda con su revés. No era realista, científico o mágico en absoluto. En el momento en que vio a Chengong, Gudazi se adelantó para estrecharle la mano y dijo emocionado. Bienvenido, Chengong-Tai, te he estado esperando durante mucho tiempo. No tilde. Antes de que Gudazi pudiera terminar de hablar, el cabello de Merlin se encrespó y cayó pesadamente al suelo. Incluso si gateaba, quería escapar de este terrible hombre. El fantasma sabe por qué fue aplastado por el god que Tom explotó. La herida que habría sanado en un instante no ha mejorado. Ahora es difícil para Merlin escapar. Dios lamenta verlo, solo es un tipo divertido que vino aquí para pasar un buen rato. Ahora que Chengong está aquí, ¿es posible que él sea una audiencia? Definitivamente será como el que él considera uno de los divertidos, y Arash se convierte en un repertorio similar a los fuegos artificiales, y se convertirá en fuegos artificiales. Ya había pensado en la trama. Después de haber fortalecido a Chengong, Chengong lo vendería con un tesoro. Merlin había experimentado este tipo de cosas muchas veces y no quería volver a experimentarlo nunca más. Solo está aquí para ver el programa, así que ¿por qué arriesgar su vida? Al ver a Merlin caer al suelo como un bicho Merlin, quiso escapar de aquí. Entonces Goudazi sonrió, tomó el collar de Merlin con su mano derecha, lo levantó en el aire con una mano y dijo levemente. Señor Merlin, ¿a dónde quiere ir? Tiene que descansar en paz ahora. Al ser sostenido en el aire sin poder por Goudazi, Merlin solo tenía miedo en su corazón y gritaba en su corazón al mismo tiempo. ¿Quién me salvará? Al otro lado, en una habitación del segundo piso de una casa remota, tres hombres estaban sentados frente al televisor viendo las noticias con desgana. Según un tal señor Kazuma, que es extremadamente reacio a dar su nombre, salió a comprar el desayuno y descubrió que le habían robado el desayuno cuando regresó. Fue a recoger su ropa deprimido y descubrió que la ropa estaba robado. Toda la explosión. Según la descripción del señor Kazuma, que no quiso ser identificado, se puede decir que la explosión es la explosión más grande que haya visto en su vida. Las siguientes son fotos de toda la explosión. Una compañía de gas ya ha declarado que será responsable de esta explosión de gas sin precedentes. Mientras la presentadora de noticias describía, también colgó una foto del señor Kazuma en negro y verde. Pero se jugaban unos metros cerca de los ojos, pero por desgracia parecía tapar una soledad. El rostro completo de la persona apareció frente a los ojos de todos por completo, sin ningún signo de estar cubierto, excepto por los dos ojos que no se podían ver, el rostro que más necesitaba cubrirse no estaba cubierto en absoluto. Mirando las noticias transmitidas por televisión, Weber comprendió de inmediato que la explosión debe ser las ruinas causadas por los sirvientes que participaron en la Guerra del Santo Grial, ¿es esto, alguien que lucha durante el día? La Guerra del Santo Grial no es así. ¿Hacerse por la noche? Es normal. Es realmente normal que aquellos que participaron en la Guerra del Santo Grial violen las regulaciones. Al escuchar lo que dijo Weber, Kong Ming dijo casualmente. Después de hablar, tomó otro sorbo de Pepsi Cola. Sin embargo, justo después de que Kong Ming tomara un sorbo del agua feliz de la Casa Gorda, la presentadora de noticias dijo la siguiente oración y adjuntó una foto al mismo tiempo. ¿Quién es el avatar perfilado por los fuegos artificiales? Justo después de la explosión, aparecieron en el cielo unos fuegos artificiales con forma de cabeza femenina, que se dice que es un producto experimental de una compañía de fuegos artificiales. ¡Goooo! Después de limpiarse las comisuras de la boca, Kong Ming corrió hacia adelante, sosteniendo los lados del televisor con ambas manos, sus ojos casi se salen de sus órbitas, ¿por qué vino este tipo aquí? Estoy acabado. ¿Qué te pasa? De repente al ver el movimiento anormal de Kong Ming, Weber no pudo evitar sobresaltarse. Desde que convocó a Kong Ming, esta era la primera vez que veía a Kong Ming así, y era completamente diferente del Kong Ming anterior. Weber, apúrate y reserva el boleto, volvamos a Inglaterra. Después de decir eso, Kong Ming estaba listo para empacar su equipaje y huir. No hay esperanza para esta tierra que Udazi, quien puede ser llamado el dios de Corne, favorecido. ¿Eh? ¿De vuelta a Inglaterra? ¿Por qué? Al escuchar lo que dijo Kong Ming, Weber le preguntó tres veces de manera filosófica. Pero en el momento en que terminó de preguntar, de repente se dio cuenta de por qué Kong Ming, un nativo autoproclamado de las planicies centrales, de repente trajo algo a Inglaterra, y Weber se puso de pie de inmediato. Está bien, finalmente mostraste tus patas de pollo. Vamos. Di que no eres británico. Capítulo 72 No se explique, cayendo en un sueño de bebé. Ah, este tipo de cosas no son importantes ahora. Al ver que este joven yo todavía no entendía la seriedad del asunto, pero todavía estaba enredado en su propia identidad, Kong Ming no pudo evitar rascarse la cabeza. Es imposible para él decir directamente que él es el futuro Weber. Esto es un poco complicado, por lo que Kong Ming decidió no explicarlo. Definitivamente se molestará con todo tipo de preguntas. Como un hombre que había trabajado horas extras hasta que murió por exceso de trabajo en Caldea, odiaba extremadamente esas cosas. ¿Qué pasa? Espera hasta que escapemos de Fuyuki, si nos demoramos ahora, será demasiado tarde. Entonces, ¿qué está pasando? La primera vez que vio a sus sirvientes siendo cobardes de esta manera, las comisuras de la boca de Weber no pudieron evitar contraerse un par de veces. Obviamente, estaba bastante activo cuando se engañó a sí mismo para ir al campo de batalla. Antes, pero ahora parece que después de encontrarse con algo que le tenía miedo, en realidad estaba listo para huir. Para el comportamiento de Kong Ming, Weber solo puede dar una evaluación de perro de doble estándar. En resumen, hay una fuerza maligna que tiene como objetivo a Fuyuki. Si no escapamos antes de que esa fuerza maligna nos encuentre, definitivamente moriremos. Mientras decía eso, Kong Ming recordó los días miserables en Caldea, recordó muy claramente que en el primer período de tiempo, no tuvo ninguna oportunidad de jugar y al maestro no le gustaba llevarlo a jugar. No supo lo que pasó hasta más tarde, sintió que sus habilidades se habían fortalecido, y luego, todo cambió, y el maestro comenzó a llevarlo a la batalla como un loco, ¿una vez al día? ¿Dos veces al día? ¿O tres veces al día? No no. Déjame contar, más de veinte veces al día. Como resultado, a menudo necesita ser ingresado en el hospital Caldea para recuperarse después de la batalla diaria, y su maestro, Gudazi, trae una canasta llena de oro cada vez que lo visita Manzana para que pueda continuar trabajando con alta intensidad. El día siguiente. Originalmente, era sólo un trabajo duro de caros y de alta intensidad, pero luego Caldea acudió a Chengong, quien también era consejero, y todo, cambió. Al principio, era muy amigo del sirviente llamado Chengong. Después de todo, mi base espiritual pertenece a Kong Ming. Es bueno conocer a un sirviente que también es de la era de los tres reinos, y el propio Chengong también es muy entusiasta. Dijo que en el futuro, él, Chengong, también trabajaría con él. El puro Kong Ming en ese momento realmente creyó ingenuamente las tonterías de Chengong. Pensando que no necesitaría trabajar tanto al día siguiente, Kong Ming estaba tan emocionado esa noche que no pudo dormir. El segundo día, cuando Chengong activó el tesoro y sacrificó a Kong Ming como munición, Kong Ming descubrió, el payaso era en realidad yo. Todos los días después de eso, Chengong partió con él, pero ya no quería ver a Chengong, porque cada vez que veía a Chengong, significaba que él y todos los demás en el equipo afirmaban que todos morirían, solo Chengong y el maestro Guzazi vive solo. Al escuchar las llamadas fuerzas oscuras, Beber frunció el ceño y dijo con indiferencia. ¿Fuerzas oscuras? ¿Qué fuerzas oscuras? Si las hay, ¿no sería bueno informarlas al departamento de leyes y políticas de la torre del reloj? Si fuera tan simple, a esas fuerzas malignas no les importaría la autoridad de la torre del reloj. Mientras decía eso, Kong Ming también agregó en su corazón. Sigo siendo uno de los doce monarcas de la torre del reloj. ¿No debería ser sacrificado o ser sacrificado por Guzazi todos los días? No lo quiero. Como maestro, ¿cuál es el punto de dejar la guerra del santo grial y huir? Tío, olvídalo, simplemente no te arrepientas cuando llegue el momento al ver que Beber era realmente terco y se negaba a irse, Kong Ming no tuvo más remedio que darse por vencido. Después de todo, era bastante consciente de lo terco que era cuando participó en la cuarta guerra del santo grial. Era muy posible que debido a una pelea tan pequeña, Beber usaría el sello de comando sin dudarlo. Nadie entiende a Beber mejor que él. Mientras Beber y Kong Ming charlaban, el televisor del costado ya había saltado a las siguientes noticias. En unos días, se abrirá el parque de atracciones junto al mar, que ha estado en construcción durante mucho tiempo. Se informa que el inversionista completo en la construcción de este parque de diversiones junto al mar es un director ejecutivo rubio que está extremadamente dispuesto a revelar su nombre. El ceo rubio anunciará la apertura del parque infantil junto al mar otro día, y se llevará a cabo una ceremonia de apertura muy lujosa en el parque infantil junto al mar el día de la inauguración. Al mismo tiempo, no se cobrarán tarifas el primer día. Fuyuki parejas que tienen tiempo, por favor no falten. En este momento, la familia de Bison. Z 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 Z. Era Spique, quien acababa de ser convocado. Después de alejar a Tommy Harry, hizo guardia en la puerta, pero se durmió a los pocos minutos. Y justo enfrente, había un hueso de pierna de pollo. Esto es lo que Bison lo recompensó después de que ahuyentara a Tommy Harry que estaban robando comida del refrigerador. En ese momento, Bison iba a tirar todos estos huesos a la basura, pero mientras tiraba los huesos, después de notar los ojos angustiados de Spique, se los arrojó a Spique. Después de conseguir el hueso de la pata de pollo, Spique felizmente llevó el hueso de la pata de pollo a la puerta de la cocina y lo lamió. No le disgustó el olor a carne en este hueso porque Tom lo había recogido, como si hubiera recogido una cosa tan grande. Parece barato. Esto no puede evitar que Bison se sienta muy gratificado. Tom y Harry son más comestibles que el otro. Ahora que han dibujado un perro grande, pensaron que las finanzas que ya estaban más allá de sus posibilidades empeorarían, pero el resultado, un perro grande que es más fuerte que un husky no puede comerse un ratón. Después de entregarle el refrigerador a Spique para tranquilizarlo, Bison volvió al segundo piso a dormir. Temprano en la mañana, fue despertado de inmediato por la bomba de Tom que le manchó la cara, y todo lo que sucedió después de eso mantuvo su cerebro en un estado de excitación, lo que hizo que no sintiera sueño por el momento en el camino a escapar. Pero después de que llegó a su propia casa para relajarse, de repente se sintió somnoliento, tanto que no parecía una persona de su edad, incluso si jugaba toda la noche, nunca había tenido tanto sueño. Abajo, Spique también se durmió como un bebé poco después de que Bison se acostara. Crujiendo. Mientras Spique estaba profundamente dormido, de repente, hubo un fuerte ruido no muy lejos. Capítulo 73 La alianza inquebrantable de Tom y Harry En el momento en que escuchó la voz, Spique se despertó asustado. Tan pronto como se puso de pie, miró ferozmente al frente, pero no había nada sospechoso justo enfrente de él. Entonces Spique miró a la izquierda lentamente con sus ojitos, y luego dio la vuelta como una brújula, aterrizó a cuatro patas, y giró a la izquierda con una cara feroz, pero aún así no encontró nada, volvió a girar a la derecha como una brújula, todavía no se encontró nada. Al ver que no parecía haber nada, Spique no pudo evitar rascarse la cabecita con las manos confundido. Spique no pudo evitar preguntarse, ¿podría haber oído mal? Después de mirar a su alrededor unas cuantas veces más y no ver nada sospechoso, Spique cruzó las manos en el suelo y apoyó la cabeza en él, torció el cuerpo varias veces para encontrar el ángulo más cómodo y luego listo para volver a dormir. Y en una esquina no muy lejana que no notó, había un gato, un ratón y dos pequeños. En este momento, las espaldas de Tom y Harry estaban presionadas contra la pared, y sus manos también estaban presionadas contra la pared, realmente no se atrevían a respirar. Si miras de cerca, verás que Tom sostiene una pierna de pollo grande en su mano izquierda y una barra de hierro con un gancho en el extremo que se usa para ajustar la leña en la fogata en su mano derecha. Y en la mano derecha de Tom, la mano derecha de Harry también sostiene un cuenco de porcelana que no sabía de dónde lo había sacado. El sonido de crujido en este momento se debe a que Harry acaba de tirar el cuenco de porcelana en su mano izquierda, tratando de golpear a Tom, pero falló y cayó al suelo. Lógicamente hablando, él y Tom deberían estar luchando entre sí. Harry pensó para sí mismo, en este momento hay un perro en la puerta que les impide robar comida, tal vez después de algunas comunicaciones, puedan unirse y hacer un ataque de doble pan contra Spique. Sin embargo, justo después de que ambos fueran expulsados por Spique, Harry se sorprendió al descubrir que Tom, el bastardo, había escondido una gran pata de pollo y se estaba escondiendo a un lado para comérsela en secreto. En ese momento, Harry descubrió de repente que el payaso era yo. La alianza inquebrantable entre Tom y Harry se hizo añicos de inmediato, Harry no podía quedarse quieto, tomó dos cuencos de porcelana y comenzó a tener sexo con Tom. ZZZZZZZZZ. Al escuchar el ronquido familiar, Tom asomó la cabeza en silencio hacia la izquierda y, después de confirmar que el estúpido perro se había vuelto a dormir, respiró aliviado. Después de echar la cabeza hacia atrás, Tom y Harry saltaron a un lado al mismo tiempo y comenzaron a enfrentarse nuevamente. Sin embargo, lo que Tom no sabía era que cuando retrajo la cabeza y se enfrentó a Harry nuevamente, y estaba a punto de pelear otros 300 asaltos por la gran pata de pollo que tenía en la mano, Spique, que fingía estar dormido, de repente abrió su ojos ojo izquierdo. Al ver a Tom echar la cabeza hacia atrás, Spique sonrió con picardía. Levantándose silenciosamente del suelo, colgó sus manos frente a su rostro y caminó lentamente de puntillas hacia la esquina, aunque era enorme, no hizo el más mínimo sonido. ¡Oh, oh, oh! Tom sostuvo la pata de pollo en su mano izquierda y sostuvo el gancho de fuego en su mano derecha, riéndose siniestramente de Harry que sólo sostenía un tazón de porcelana frente a él. Esta vez no es como antes, cuando Spique sólo se amenazaba con un gato y le decía si haces un poco de ruido te vas a morir, sino que directamente se amenazaba a sí mismo y a Harry a la vez, en este caso pues dale cien agallas a Harry y no se atrevería a romper el cuenco de porcelana que tiene en la mano, ¿de acuerdo? Gotilde al ver a Tom con una sonrisa siniestra en su rostro, Harry tragó saliva con miedo. Tom tenía razón, realmente no se atrevió a romper el plato, debes saber que ese perro estúpido realmente cumplió su palabra, y dijo que le arrancara la piel a Tom antes, porque Tom lo provocó, realmente le quitó la piel a Tom. No es lo suficientemente valiente como para apostar si las palabras de Spique son ciertas. Ahora bien, si realmente se me cayó este plato, probablemente ya lo habría enviado, del tipo que estaba completamente frío. Justo cuando Harry estaba pensando en renunciar a la gran pierna de pollo en la mano de Tom, de repente, vio a un gran perro de pie con las caderas en jarras, que aparecía detrás de Tom a la izquierda. Al ver esta escena, el corazón y los pulmones de Harry se detuvieron por un momento. Después de darse cuenta de que el perro se había despertado, Harry rápidamente dejó el cuenco de porcelana a un lado y señaló con entusiasmo el trasero izquierdo de Tom, casi gritando. Pero desafortunadamente, después de ver la reacción de Harry así, Tom se alegró de inmediato. Supo de un vistazo que Harry estaba tratando de llamar su atención y dejar que mirara hacia atrás para poder aprovechar la oportunidad de huir. Lu, Tom ha experimentado este tipo de rutina muchas veces con Harry, y es imposible ser engañado de nuevo. Au, tilde, tilde, u. Mirando al divertido Harry en el suelo, Tom estiró su mano izquierda sosteniendo la gran pata de pollo y la agitó hacia atrás, riendo a carcajadas. De pie detrás de Tom, los ojos de Spique se iluminaron cuando vio que le entregaban los grandes muslos de pollo en su puerta, y abrió su boca ensangrentada de inmediato. Después de que Tom tomó la iniciativa de meterse la gran pata de pollo en la boca, Spique cerró la boca directamente, de modo que toda la carne entró en la boca de Spique, excepto la mitad del hueso de la pata de pollo que Tom sostenía en la mano. Después de agitar su mano hacia atrás, Tom retiró su mano izquierda y llevó la pierna de pollo a su boca. Iba a mostrar esta gran pata de pollo en su boca justo enfrente de Harry, para que pudiera experimentar la desesperación de lo que significa comer lo que otros tienen, mientras solo puede mirar. Al ver la acción de Tom, Harry inmediatamente se quedó paralizado por el miedo, mientras saltaba, señaló con impaciencia al perro grande detrás de Tom, cada vez más ansioso, tratando de que Tom se diera cuenta de que hay un perro detrás de él. Sin embargo, a Tom no le importa la actuación de Harry. Crack click. Vi a Tom darle un mordisco a la izquierda y un mordisco a la derecha, y luego comenzó a masticar la pierna de pollo que deslumbró en su boca. Sin embargo, antes de haber masticado un par de veces, de repente volvió en sí, en su boca, ¿no comía carne? Mirando el hueso de la pata de pollo que le quedaba en la mano, Tom, al igual que Harry, tragó saliva, go o tilde. Al ver el último trozo de huevo de gato, Tom agitó temblorosamente su mano izquierda hacia la parte posterior izquierda y lo tocó. Después de estirar la mano, tocó directamente la cara de un perro con bultos y convexidades. El corazón de Tom de repente se volvió guau genial guau, se está enfriando. Finalmente, Tom miró hacia atrás y vio la cara del perro a solo 10 centímetros de distancia. En el momento en que vio la cara del perro, el color de Tom de repente se volvió blanco a una velocidad visible a simple vista. Capítulo 74 Bison. ¿Es el fin del mundo? Ah. Después de gritar, todo el color del cuerpo de Tom comenzó a recuperarse, luego ignoró a Harry y comenzó a correr en la distancia. Pero Harry dejó el cuenco de porcelana a un lado cuando vio que Tom giraba la cabeza y estaba a punto de echar a correr. Sin embargo, debes saber que los personajes divertidos suelen estar bien, pero si es una emergencia, cuanto más quieras escapar de aquí rápido, más difícil es escapar, esta es la ley de hierro de los personajes divertidos. Así estaban Tom y Harry en este momento, cuando se escaparon, corrieron en el lugar por más de un segundo, y esta era la sensación de que estaban a punto de catapultarse y comenzar a salir corriendo. Pero, solo un pequeño sentimiento. En el momento en que Tom estaba a punto de salir corriendo, Spicke estiró su pie izquierdo hacia adelante y pisó la cola de Tom que corría con extrema facilidad, de modo que no importaba cuán desesperadamente intentara escapar, al final solo pudo correr salvajemente en el lugar. Por otro lado, Harry no estaba mucho mejor, a solo unos centímetros de distancia, Spicke ya había cerrado el puño, y luego golpeó la cabeza de Harry con el puño. ¡Bang! Con solo un golpe, Harry Shusubensu se convirtió en una uña de piel de ratón y se pegó al suelo. ¡Bang! 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 Spicke no se conformó con golpear hacia abajo, y continuó golpeando a Harry, que se había convertido en un clavo, con el puño, acompañado de un sonido muy rítmico de golpes, haciéndolo penetrar profundamente en el piso continuamente. Al final, todo lo que se podía ver en el suelo era una galleta redonda de color marrón oscuro, y Harry, como el resto de la uña, estaba enterrado profundamente en el suelo, si no fuera por su piel marrón, estoy en miedo de que nadie se dé cuenta del clavo que se clavó en el suelo. Después de ver la trágica experiencia de Harry, Tom finalmente dejó de correr, pero volvió la cabeza y se arrodilló en el suelo. Juntó las manos y la sacudió de un lado a otro frente a él, y las lágrimas en sus ojos comenzaron a fluir como si no quisiera dinero, pero era obvio que a Speed que no le importaba en absoluto la actuación de Tom. Y directamente levantó los puños, listo para detenerse en cualquier momento, para llamar a Tom. Al ver que este conjunto de tácticas de mendicidad no funcionaron, Tom terminó la escena de llanto en este momento, se puso de pie, con mucha confianza, se encogió de hombros, extendió las manos y abrió los brazos. AUGE. Acompañado por un fuerte ruido, Tom voló boca abajo, si su vista era lo suficientemente buena, pudo ver que la cara de Tom, que había sido golpeada por el puñetazo de Speed que hace un momento, se había hundido en forma de puño, como si hubiera sido golpeado por Speed que no fue un gato el que fue golpeado, sino un trozo de plastilina. Al final, sin saber por qué la velocidad de vuelo era muy rápida, el tiempo había pasado durante mucho tiempo y la cámara se movió por un tiempo, Tom solo fue golpeado en la pared a unos 10 metros de distancia al final. CRACK TILDE. Todo el gato de Tom se convirtió en un pastel de gato después de tocar la pared. Cuando el pastel de gato se cayó, la cola del pastel de Tom se enganchó en el gancho del calentario en la pared. Sucedió que Tom también era un pastel de gato ahora, y se convirtió en una decoración en esta sala de estar en un solo paso. Y se convirtió en un paisaje diferente. Miré las galletas Tom colgadas en la pared como decoración, y luego miré los clavos Jerry que estaban clavados en el suelo y no se sentían desiguales incluso si los pisaba. Speed que felizmente acarició el polvo inexistente en sus manos, y casualmente sacó un palillo de dientes de atrás, y se limpió los dientes con el palillo mientras caminaba hacia la cocina. Es una cosa hermosa parar un tata abierto y comer un gran muslo de pollo. Arriba, Bison escuchó el repentino sonido de la explosión desde abajo, tan sorprendido que se levantó y se sentó directamente en la cama, su ojo izquierdo estaba bien abierto y su ojo derecho estaba entreabierto. Sacudió la cabeza para ver cuál era el sonido. Estaba. Este es el fin del mundo. Después de gritar esta oración con una cara confundida, Bison volvió a caer directamente sobre la cama, tiró de la colcha con ambas manos y la cubrió, y el sueño lo superó extremadamente rápido y continuó durmiendo. ZZZZZZZZZ. Bison volvió a dormirse y durmió hasta la noche. Estaba oscureciendo y todo el castillo de Inzbern estaba envuelto en la oscuridad. Pero la gente dentro del castillo empezó a vivir de noche. Maestro, este tipo no puede hacerlo, no tiene el potencial para ser usado como munición, avivando el viento con un abanico, Chengon le dijo a Gudazi con extremo disgusto. Después de escuchar la evaluación de Chengon sobre Mei Lin, Gudazi se decepcionó de inmediato, e incluso la gran alegría de venir a esta singularidad y conocer a Mei Lin se diluyó por este hecho. Realmente no es bueno. Solo Merlin es el más adecuado para nosotros aquí. De hecho, cuando estaba sola, casi nunca usaba a Merlin como una bala de cañón, la razón principal era que las habilidades de Merlin no tenían ninguna bonificación para Chengon, pero Kong Min podía darle un impulso considerable a Chengon. Si es posible, ciertamente esperaba usar a Kong Min como una bala de cañón. Pero aquí está el punto clave. Antes de llegar a esta singularidad, Kong Min, que estaba acostado en la UCI y bebiendo gachas de mijo, desapareció repentinamente del mundo por alguna razón. Esto también hizo que Gudazi perdiera el suministro de proyectiles a Chengon, y ahora solo Mei Lin apenas puede usarlo. Eso no está bien, este tipo no es adecuado para ser un guerrero. Después de decir eso, Chengon miró a Mei Lin, que estaba atada a la silla en este momento, sus ojos estaban llenos de disgusto por Mei Lin. Al darse cuenta de los ojos algo disgustados de Chengon y hacia él, Mei Lin no estaba insatisfecho. Hablando lógicamente, aunque se llamaba a sí mismo un desperdicio, estaría muy insatisfecho si los demás le disgustaran, especialmente en el campo de la abducción. Sí, pero, en este momento, Mei Lin respiró aliviado. Estar disgustado significa que no hay necesidad de ser sacrificado. ¿Cómo, cómo sucedió esto, Mei Lin, Mei Lin, él, al escuchar las malas noticias, Gudazi de repente sintió que todo el mundo se había oscurecido, y sus manos cubrieron su boca y se veía muy triste. Si alguien que no conociera la situación real lo viera, pensaría que era la muerte de Merlin, ¿quién hubiera pensado que Gudazi estaría triste porque Merlin no podía morir? Al ver que Gudazi estaba tan triste, Chengon empujó las gafas con los dedos índice y medio de su mano derecha. Después de que las gafas destellaran, dijo con una sonrisa. No se preocupe, maestro, de hecho, un competente. Guerrero justo en este mundo. ¿Eh? ¿En serio? ¿Quién es? Ese guerrero es Zuge Kongming, y está en este mundo. Capítulo 75 La batalla final de la guerra del santo Grial, el punto de partida. En serio. Al escuchar las palabras de Chengon, Gudazi inmediatamente sintió menos sueño, y sus ojos de repente se convirtieron en ojos de estrella. Chengon no respondió, solo empujó sus anteojos con una sonrisa, haciendo que los anteojos brillaran con frialdad, y las comisuras de su boca se curvaron. Entonces aquí viene la pregunta, ¿dónde está ese tipo, Kongming, ahora? Debes saberlo, ¿verdad, Chengon? Gudazi se acercó rápidamente a Chengon con una mirada tan confiada y dijo con el rostro sonrojado. Al escuchar que Chengon dijo que Kongming estaba cerca, Xingyu de Gudazi se levantó de inmediato. Por supuesto que lo sé, olía Kongming hace un momento. Chupatilde diciendo eso, Chengon cerró los ojos, respiró dos veces por la nariz y continuó diciéndole a Gudazi. Puedo averiguar dónde está Kongming siguiendo su olor. Mateu, que estaba sentado a un lado en este momento, se sintió un poco increíble después de escuchar esto, y toda su cara estaba llena de sorpresa. Eso es increíble, señor Chengon. HMPH, Chengon se burló dos veces, empujó sus anteojos con las manos, luego abrió las manos de repente y se inclinó un poco hacia atrás, nadie entiende a Kongming mejor que yo. En términos de estrategia, puede que sea un movimiento peor que Kongming, pero cuando se trata de Kongming, nadie lo sabe mejor que él. ¿Entiendes el contenido de oro de volar Kongming más de 10 veces al día en promedio? Además, si te encuentras con una batalla especial con muchas repeticiones, no hay problema para explotar cientos de veces al día. Genial, entonces vámonos y vayamos directamente a arrestar a Kongming, por favor regrese. A la mitad del discurso, Gudazi, quien sintió que su declaración haría que otros lo malinterpretaran, pensó cuidadosamente, cambió la redacción nuevamente. Ella simplemente le da la bienvenida al gran estratega militar Zuge Kongming a su leal escuadrón Chengon, entonces, ¿qué le pasa? Al ver que estaba a punto de salir a pelear nuevamente, Mark se levantó de inmediato y preguntó solemnemente. ¿Comenzamos ahora, mayor? Después de que los dos agujeros apuñalados en sus nalgas fueran vendados por un tiempo, ellos, se recuperaron directamente, como si las dos puñaladas que había recibido durante el día fueran una ilusión. El medio cuchillo y el tenedor que trajo con él también han sido cuidadosamente analizados. Son completamente un par de cuchillo y tenedor de plástico. Solo pintaron una capa de pintura plateada en el exterior para fingir que son un cuchillo y un tenedor de hierro. Después de conocer el resultado, Mateo se deprimió durante unos minutos al principio. Como soldado de escudo, en realidad fue rota por un par de cuchillos y tenedores de plástico. Si ella no venga su venganza, se avergonzará de Galá, quien le entregó la base espiritual. Así es, es mejor golpear el sol que elegir el día. Es mejor ir directamente a traer de vuelta a Konmin. De esta manera, Chengon puede usar el tesoro en cualquier momento. Mientras hablaba, Gudazi volvió a lanzar el hechizo de comando en el dorso de su mano derecha. Además, debido a la diferencia horaria entre esta singularidad y Caldea, ya es el segundo día en Caldea, por lo que mi sello de comando también ha sido restaurado. De esta manera, Konmin puede resucitar en cualquier momento, y luego otro disparo. Entendido, mayor, al escuchar la descripción de Gudazi, Mashio no pudo evitar dibujar algunas líneas negras en su frente. Debes saber que Konmin aún no ha sido devuelto al prisionero, pero Gudazi ya ha comenzado a considerar la duración de la batería del tesoro de Chengon, lo que equivale a considerar dónde elegir la tumba antes de que nazca el niño. Sin embargo, aunque simpatizaba mucho con la trágica experiencia de Konmin en su mente, Mateuna lo dijo de su boca, después de todo, o Merlin murió o Konmin murió, y uno siempre moriría. Después de hacer preparativos que no se consideraban preparativos en absoluto, las pocas personas comenzaron a partir directamente. Justo antes de partir, Gudazi de repente recordó algo y le dijo a Chengon a su lado. Ah, por cierto, Chengon, tengo que traer a Mei Lin conmigo. Oh. ¿Vas a usarlo como respaldo? Las gafas de Chengon se iluminaron de repente y, como compañero de Gudazi, entendió de inmediato lo que quería decir Gudazi. Aunque los beneficios de Merlin para él no son muy fuertes, pero en comparación con Konmin, si solo miras a Merlin como munición de repuesto, no es satisfactorio. Al escuchar el contenido de la conversación entre los dos, en este momento, Van estaba sentado en la silla y solo respiró aliviado porque no necesitaba usarlo como munición. Pero después de este pasaje, se sobresaltó y comenzó a forcejear en la silla continuamente. Si no fuera por los trapos que tenía en la boca, habría estado gritando a Fufu para que lo salvara ahora. Patilde. Chengon chasqueó los dedos casualmente, y un sirviente corpulento de piel oscura con armadura roja apareció de repente a su lado. Esta persona es exactamente el general Lu que mencionó Chengon, es decir, Lu Bu Lu Feng Xi'an, pero se manifestó con el rango de Berserker. Al ver que Gudazi y los demás de repente trajeron a otro sirviente, Kiritsugu sintió que se estaba adormeciendo. Fue muy difícil convocar a un sirviente como prometieron. Se acordó que, por lo general, solo el santo Grial puede atraer seguidores. ¿Por qué sintió que el grupo de personas frente a él podría llamar casualmente a un grupo de seguidores? Para ser honesto, Kiritsugu no se sorprendería incluso si el grupo de personas frente a él convocara a un servant fortalecido a la vez. El general Lu Lu se lo llevó. El hombre musculoso de la armadura carmesía sintió y, con un movimiento casual, atrapó al Merlin de rostro apagado debajo del nido chirriante. Muy bien, vamos. Cuando todos llegaron al balcón, Gudazi primero señaló al frente con una cara resuelta y gritó los comentarios iniciales de partida en una postura muy hermosa. Luego se subió a la espalda de Mateu, listo para usar a Mateu como su montura. Como maestra, sería un poco extraño si corriera con sus seguidores pisándole los talones, por lo que necesitaba a alguien que la llevara adelante. Cada vez que llega este momento, siempre lamenta por qué no trajo el caballo Chitu. Si trajera el caballo Chitu, entonces podría montar el caballo Chitu para ver majestuosamente los fuegos artificiales. Acostada sobre la espalda de Mateu, Gudazi decidió en secreto que la próxima vez que vaya a la singularidad, definitivamente también llevará a Chituma allí. Big 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 Tilde. Sentado frente al televisor, Kong Ming miraba la televisión con preocupación. De repente, sintió como si hubiera sido electrocutado por todas partes. Estaba enojado, temblando y frío, y una sensación extremadamente incómoda apareció en su cuerpo. Era muy incómodo, como un mosquito tirado en la golondrina de cuero al ir al baño. Después de que Kong Ming sintió esta extraña sensación, inmediatamente se puso de pie. No tiene nada de malo, esto es, el aliento del diablo. Capítulo 76 Gudazi. Estoy pisando a Malena. El aliento del diablo, podría ser ese gato otra vez. Después de que Kong Ming dijo las palabras aliento del diablo, antes de que Weber pudiera responder, Alexander, que estaba comiendo bocadillos, se puso de pie primero. Al escuchar la palabra diablo, lo primero que le vino a la mente a Alexander fue el elcat que lo dejó inconsciente con un palo. Fue precisamente porque el gato lo maltrató brutalmente en un combate cuerpo a cuerpo y luego lo dejó inconsciente con otro palo, que ni siquiera tuvo la confianza para salir corriendo a pelear hoy. Todo el día después de haber sido humillado por el gato, estuvo pensando que mientras montara de buca y faras para pelear, definitivamente sería capaz de derrotar al gato algo fantasmal, lo cual no fue un accidente. Alexander ni siquiera se molestó en dudar. El hecho. Kong Ming negó con la cabeza, se acercó a la ventana con una cara seria y miró a lo lejos, no, este sentimiento espeluznante debe ser caldea. ¿Eh? ¿Ese es el grupo de fuerzas negras y malvadas que mencionaste? Al escuchar las palabras de Kong Ming, Beber, que estaba acostado en la cama como geyu paralicede en este momento, se sentó y se sentó con la espalda recta. Lejos, sin sentir sueño de repente. No solo ya no tiene sueño, sino que está directamente asustado. Mirando de nuevo a Beber, Kong Ming afirmó. Es muy posible, no, no es posible, pero es inevitable. Grutil de Beber tragó saliva y sus manos comenzaron a temblar. Durante el día, odiaba más a Kong Ming porque se arrojó por la ventana anoche, lo que provocó que Alexander se lo llevara y casi lo hizo por nada. De hecho, estaba completamente equivocado acerca de las personas. Lo que estaba pensando en ese momento era que es imposible que la gente tenga mala suerte todo el tiempo, ¿verdad? Con tantos participantes en la guerra del santo grial, las fuerzas del mal deberían elegir sus propios asuntos primero, ¿verdad? Ahora que descubrió que realmente estaba mostrando signos de enfriamiento, Beber inmediatamente comenzó a sentirse un poco cobarde. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Vamos a pelear? Parece que ahora solo tenemos esta opción después de decir eso, Kong Ming una vez más miró a lo lejos con preocupación. No solo fue solo el aliento de Gudazi, sino que también sintió un aliento muy familiar y extremadamente aterrador, por lo que, como seguidor, se sintió un poco espeluznante por este aliento. A sus ojos, la ciudad de Fuyuki, que aún es pintoresca, también está envuelta en una neblina en este momento. La oscuridad, está a punto de descender sobre esta tierra. Por otro lado, en la casa Tosaka. ¿En serio? ¿Apareció de nuevo el grupo de sirvientes que lucharon cerca de la casa de Matou durante el día? Al escuchar el informe de Kirei, Tokioni no pareció sorprendido. Poco después de que Tokioni terminara de hablar, Kirei respondió a Tokioni a través de la magia. Sin embargo, en comparación con el día, parece que hay tres sirvientes más, todos los cuales son nuevos sirvientes que nunca antes se habían visto. En otras palabras, ¿reunieron un total de cinco sirvientes? Al escuchar las palabras de Kirei, Tokioni obviamente se sorprendió, y luego frunció el ceño y dijo con voz profunda. Este número es demasiado, contando los arqueros que fueron asesinados por ese gato durante el día, esta guerra del santo Grial ya ha terminado. Diez han aparecido seguidores. Arturia, que estaba sentada en el sofá a su lado, levantó la cabeza cuando escuchó las palabras y miró a Tokioni con incredulidad. Como todos sabemos, si no hay accidentes, la guerra del santo Grial generalmente es disputada por siete sirvientes. Ahora, contando a Arturia y al comandante en jefe, ya hay diez sirvientes que han aparecido. Obviamente, ha ido mucho más allá del alcance de la guerra del santo Grial de los siete siervos. Originalmente, pensé que había dos seguidores de mi lado, lo que ya podría llamarse un juego ventajoso. Como resultado, la gente formó una alianza con el maestro de cuatro sirvientes y sacó un total de cinco sirvientes. Incluso si un sirviente muriera durante el día, todavía habría cuatro. ¿Se puede luchar contra esto? Ahora Tokioni está realmente un poco avergonzado, porque el sirviente convocado no es Gilgamesh sino Arturia, me siento un poco inquieto, ahora dile que hay más de siete sirvientes en esta guerra del santo Grial. Incluso el número de seguidores que se ve ahora puede no ser todo. Eso está bien ahora, preparémonos para la quinta guerra del santo Grial. Sin embargo, estos sirvientes pueden no ser monolíticos. Justo cuando Tokioni sintió algunos dolores de cabeza, Kirei de repente dijo una palabra. Al escuchar esto, Tokioni preguntó. ¿Quieres decir? No creo que puedan considerarse una alianza inquebrantable. Después de todo, no importa cuántos seguidores haya, sólo hay un santo Grial. En otras palabras, todos ellos están decididos a ser la relación hostil definitiva. Dicho esto, Kirei continuó agregando. Es muy probable que ni siquiera sean una alianza, sino simplemente una guerra cruzada organizada espontáneamente para lidiar con la combinación de ese sirviente gato gato y ese sirviente masculino. El significado de Kirei fue muy claro, es decir, fue por la existencia de un informe de índice de amenaza, es decir, los dos sirvientes Tom y Bison. Hasta ahora en la guerra del santo Grial, las tres batallas han ocurrido con este hombre, un gato y dos sirvientes. Además, cada batalla termina con la victoria de una persona y un gato. Este comportamiento de declarar la guerra en todas partes como un perro rabioso debe ser interpretado como una señal peligrosa por todos los amos y esclavos que participan en la guerra del santo Grial. Al igual que los otros, Tokyomi y Kirei también lo creen, y consideran a estos dos sirvientes, un hombre y un gato, como el mayor enemigo de esta guerra del santo Grial, un oponente que debe ser eliminado con todas sus fuerzas. Después de que Tokyomi volviera en sí, inmediatamente se sintió aliviado y su actitud hacia esta guerra del santo Grial volvió a ser optimista. Es decir, deben haber determinado las posiciones de los dos sirvientes, un hombre y un gato, por lo que se unen temporalmente para tratar primero con los dos sirvientes más amenazantes, y luego continuar la guerra del santo Grial normalmente. Kirei, envía a Assassin allí de inmediato, y yo también enviaré a Saber a pelear. Al ver que parecía que finalmente iba a jugar, Artoria inmediatamente se puso de pie y estaba lista para pelear. No había salido desde que fue convocada, y ahora escuchó que ella también iba a pelear. Naturalmente, hay algo de emoción en mi corazón. Ahora ella está lista para irse en cualquier momento, solo esperando la orden de Tokyomi. ¿Vas a unirte a ellos en la cruzada contra esos dos sirvientes? Kirei confirmó después de escuchar las instrucciones de Tokyomi. No y envía a los seguidores allí primero y haz planes después de que peleen en pocas palabras, es para ver si podemos atrapar una ola de filtraciones. Espera un minuto, dijo mi asesino, definitivamente no participará en esta batalla. Al escuchar esto, varios signos de interrogación aparecieron en la cabeza de Tokyomi, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 77 El encuentro entre Spiki y Budazi. ¿Qué le pasó a tu sirviente? Parece que cuando peleé con ese gato espíritu heroico, fui derrotado psicológicamente. Ahora ella me pide que le dé unas vacaciones. Mientras Kirei hablaba, recordó la escena en la que el director ejecutivo estaba a punto de salir a jugar, e incluso él, que no tenía fluctuaciones emocionales, se sintió un poco contra el cielo. Ella dijo, quiere ir al recién inaugurado. Abo Super Deluxe se aside para ese parque de atracciones junto al mar para ir de vacaciones. Además, ¿qué dijo ella? Los sirvientes de la serie de trajes de baño deberían disfrutar del ocio en el parque de atracciones junto al mar, habiendo dicho esto, Kirei sintió que no había necesidad de describirlo más, así que dejó de hablar. Punto 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 Al escuchar la descripción de Kirei, Tokyomi sintió que ya no podía mantener su elegancia. Una sirvienta, ella es una sirvienta que está participando en la guerra del Santo Grial, y acaba de irse de vacaciones así que simplemente, ¿hay algo más excesivo que esto? Usa el hechizo de comando. Para lidiar con este tipo de sirviente, debes golpear fuerte, si, ella está exenta de pie en el callejón, Kirei miró a sus únicos dos sellos de comando que le quedaban, sus ojos se veían un poco complicados. ¿Almeja? En el camino en la zona residencial cerca del río Wei Yuanchuan, aparecieron varios invitados no invitados en este momento. Está cerca de aquí, mi señora vivando el viento con un abanico de plumas, Chengon le dijo a Gudazi mientras caminaba junto a Masu, quien cargaba a Gudazi en su espalda. Finalmente, ¿ha llegado finalmente? Gudazi parecía muy emocionada en este momento. El proceso de recuperar la vista después de quedarse ciega a la hizo sentir extremadamente feliz, y estaba esperando programar a Komin en su grupo nuevamente. El escuadrón nombró Chengon William Bo está dentro. Por cierto, saltó de la espalda de Mateu y caminó al lado derecho de Mateu, caminando hombro con hombro con él. Mateu, que sostenía un escudo para vigilar su entorno, vio a Gudazi saltando de su espalda, por lo que le recordó. Tenga cuidado, maestro, se ha detectado la reacción de los sirvientes y el número es al menos dos. No se preocupe, Chengon sonrió y dijo con confianza. Con mi plataforma pública, mi señor puede descansar tranquilo. Oh, oh, oh. Como se esperaba de Chengon Tai. Al escuchar las palabras de Chengon, Gudazi inmediatamente se sintió más cómodo. Por el contrario, Merlin se inquietó aún más. El poder de lucha de Chengon se basa en las muletas de sacrificio. Ya que pueden ser más seguras, una de ellas debe ser sacrificada como precio por mejorar su sensación de seguridad. Entonces, ¿quién tendrá tanta suerte? ¿Fue elegido? Soy yo, Merlin. Merlin miró a Fufu sentado sobre la cabeza de Mateu desde la distancia, sus ojos estaban llenos de remordimiento, si hubiera pateado a Fufu lejos antes, Fufu definitivamente vendría a salvarlo, ¿verdad? Gudazi y su grupo continuaron su camino, pero en el camino tenían que pasar, había una familia con un número de casa Yusen. En la puerta, había un bulldog de gran tamaño cuyo tamaño era muy diferente al de los bulldogs normales. Así es, es Spique que Bison acababa de convocar durante mucho tiempo. No preguntes por qué Spique, que claramente vigilaba la cocina, de repente se quedó dormido en la puerta en este momento, preguntar es el principio de incertidumbre en la versión divertida del personaje. Pa 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 pa. En la noche silenciosa, los pasos de Gudazi y su grupo eran extremadamente fuertes, por lo que Spique, que estaba acostado en la puerta y quería dormir tranquilo, se vio perturbado por este sonido ruidoso. Al escuchar estos pasos rítmicos, la cabeza de Spique, que estaba cerrando los ojos, inmediatamente se convirtió en un trapezoide, temblando rápidamente con el ritmo de los pasos. El temblor duró cinco segundos completos y, finalmente, Spique logró despertarse por el maldito temblor. En el momento en que se despertó, Spique inmediatamente se puso de pie en cuatro patas tan pronto como ejerció fuerza sobre las cuatro patas. La velocidad fue extremadamente rápida, como si el cuadro de su levantamiento estuviera enmarcado. Incluso si usó la cámara más lenta para grabar, solo lo haría. Cuando lo encontró, se levantó al instante. Spique primero miró frente a él con fiereza, y después de confirmar que no estaba frente a él, se dio la vuelta como una brújula en el acto. Sin embargo, no se encontró nada sospechoso. Al ver esto, Spique no pudo evitar ponerse de pie y rascó la cabeza de su perro con su mano derecha. Pensé para mis adentros que este no debería ser el caso. Por lo general, Tom debe estar haciéndolo en este momento. Porque esta vez solo vueló su cuerpo pero no su gato. Hasta que descubrió que el sonido parecía provenir de fuera de la casa, y probablemente sonaba como pasos, después de pensarlo, Spark decidió soportarlo, después de que los peatones pasarán, podría continuar durmiendo nuevamente. Tat 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 tat. Justo cuando Spique estaba a punto de acostarse de nuevo y continuar con el medio sueño de ahora, los pasos volvieron y el sonido fue más fuerte que antes. Quizás en los oídos de la gente normal, es el sonido de los transeúntes comunes que pasan, y es difícil de escuchar incluso en casa. Sin embargo, para los oídos de Spique, este sonido es muy ruidoso, es casi equivalente al sonido que haces cuando duermes maravillosamente en la cama el fin de semana por la mañana, y luego la decoración comienza temprano en la mañana en el piso de arriba. Es exactamente la misma sensación. Vi a Spark tirado en el suelo, apoyando la barbilla con una mano y escuchando el ruido del perro ruidoso con la cara irritada, su cabeza primero tomó forma de campana, luego forma cuadrada y finalmente se convirtió en una y hizo un tipo de escalera en el que la cabeza izquierda es alta y la cabeza derecha es corta. Cuanto más soportaba Spark, más fuerte se volvía la voz, y finalmente, Spique no pudo soportarlo más. Poniéndose de pie abruptamente, Spique fue directamente a la puerta del patio que tenía sólo la mitad de una persona de alto, y con ambas manos en la puerta, Spique estiró la cabeza del perro para mirar la fuente del sonido. Luego, vio que un grupo de personas pasaba por su casa desde la izquierda, y todavía había una cierta distancia antes de que pasarán aquí. Su velocidad de caminata era incluso más rápida que la velocidad de una tortuga. Van a ser gritados para muerte. Y lo más aterrador es que no significa que el sonido desaparecerá inmediatamente después de pasar la puerta del patio, sino que experimentará todo lo que sucedió durante el período desde que escuchó un perro tan ruidoso hasta la puerta del patio. Al pensar en esto, Spique inmediatamente se dio cuenta de la gravedad del asunto. Esto es imposible, absolutamente imposible, por el bien de mis propios oídos, tengo que apresurarme. Entonces, Spique se volvió con decisión hacia Gudazzi y su grupo que estaban a punto de pasar por aquí, el perro comenzó a ladrar como un loco. Guau 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 guau. Capítulo 78 El primer tatakai de Spique. Guau 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 guau. Guau tilde. Al escuchar los ladridos de un perro que aparecía repentinamente a la derecha, Gudazzi se sobresaltó por los ladridos del perro de una manera increíble. Entonces, Gudazzi agarró el cuello de Mateu y saltó, y Mateu aprovechó la oportunidad para sostener a Gudazzi en sus brazos en forma de abrazo de princesa. Mateu miró a Gudazzi, que estaba acurrucado en sus brazos con una cara de miedo, y apareció un robot en su rostro, pero pronto, Mateu se liberó de este estado muy blanco, y ahora está haciendo negocios a, no es el momento de pensar en ese tipo de cosas. Después de reprimir los malos pensamientos en su corazón en este momento, Mateu preguntó. ¿Ese, mayor? ¿Qué te pasa? Sin embargo, Gudazzi, que estaba en un estado de miedo en este momento, obviamente no podía ayudar a Mashiw. Puff, Wog Merlin, que estaba atrapado en el nido chirriante por Lubu, vio que Gudazzi estaba tan asustado por los ladridos del perro, e inmediatamente olvidó que era un caparazón de repuesto. Inmediatamente se echó a reír a carcajadas. Pero pronto, Merlin pensó de repente que si Gudazzi descubría cómo se veía, podría tener que cambiar de gran hermano Merlin a salsa Merlin en el acto. Entonces, Merlin rápidamente se cubrió la boca con ambas manos. El ángulo de visión volvió al lado de Gudazzi. Después de unos tres segundos de un período de pánico forzado, Gudazzi inmediatamente recuperó sus sentidos, miró hacia la dirección de donde procedía el grito, y luego vio a un hombre medio humano alto. Puerta de madera blanca con un cabeza de perro. En el momento en que vio la cabeza del perro, Gudazzi respiró aliviado, que, es un perro, pero, solo pensándolo así, Gudazzi se dio cuenta de que algo andaba mal. Como un mal caótico, en realidad estaba asustada por un perro. Es posible. ¿Cómo es esto posible? Después de experimentar tantos puntos únicos, nunca ha entrado en pánico después de encontrarse con innumerables monstruos salvajes que saltan de cara y matan, pero cuando se encuentra con monstruos salvajes que saltan de cara, se sorprenderá y pensará. ¿Qué materiales arrojará este monstruo salvaje? ¿Es una nuez? Este tipo de cosas. Sin embargo, justo así, se asustó por el ladrido de un perro al menos a diez metros de ella ante esta singularidad. Además, ella era la única en todo el equipo caldeo que estaba asustada. Al pensar en esto, el rostro de Gudazzi de repente se puso lívido, y sintió que su rostro era algo insoportable, y saltó del abrazo de Mateo sin decir nada. A Spicke le gritó. ¿A qué le estás ladrando? Al escuchar esto, Spicke se quedó atónito por un momento, pensando que como perro guardián, si no ladraba, ladraría como un gato. Entonces Spicke continuó ladrando a Gudazzi go. Guau 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 guau. Al ver que Spicke seguía ladrando, Gudazzi dio un paso adelante avergonzado, bajo el cuerpo y comenzó a imitar los ladridos de Spicke con saña. Guau 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 guau. Ex, Mayor. Mashiu, que estaba a punto de jalar a Gudazzi para dejarla continuar, escuchó a Gudazzi comenzar a ladrar e inmediatamente se congeló en su lugar. ¿Qué estás haciendo, Mayor? Después de decir eso, Mashiu tiró apresuradamente del cuello de Gudazzi en la parte posterior de su cuello, tratando de tirar de ella hacia atrás, pero no funcionó, y como seguidora, no podía tirar de él y ya estaba tan enojada con ella. Esta vez Gudazzi. Interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Al ver al antropólogo frente a él imitar los ladridos de su perro, Spicke se quedó perdido por un momento, sin entender lo que estaba haciendo Gudazzi. Entonces inmediatamente se dio cuenta de que este humano, se está provocando a sí mismo. Al pensar en esto, la ira de Spicke se llenó de inmediato y, junto con la venganza de haber sido despertado antes, su indicador de ira ahora ha excedido el máximo. Uh, ¿sabes lo poderoso que soy? Al ver a Spicke congelado en su lugar, Gudazzi se puso de pie con satisfacción y se secó la frente que no había sudado en absoluto. ¿Estás bien? Después de dudar durante mucho tiempo, Mateu finalmente preguntó sobre él, estado mental de Gudazzi. Al escuchar la pregunta de Mateu que a Gudazzi le pareció una pregunta sin sentido, Gudazzi dijo un poco desconcertada. Está bien, nada en absoluto, ¿qué pasa? Si está bien, entonces continuemos. El señor Kongming debería estar aquí, espera un minuto, mayor, hay algo mal con ese perro. A la mitad de la conversación, Mateu notó de repente que su cabeza y sus patas delanteras estaban tirados en el suelo. Spicke en la puerta parece tener un problema en este momento. Si quieres preguntar por qué, solo puedes decir, el perro que estaba tirado en la puerta hace un momento se ha puesto de pie. Además, las dos extremidades anteriores no son como la sensación de colgar frente a un perro normal cuando se pone de pie por un corto tiempo, sino como un ser humano, con dos brazos musculosos ubicados a ambos lados del cuerpo. Como un ser humano. Mateu solo había visto este tipo de apariencia inusual en ese gato de Schrodinger. Ahora, ella vio un animal inusual de nuevo. Obviamente, este perro, como ese gato de Schrodinger, es un sirviente de animales. Un seguidor. Mayor, este perro no es un perro ordinario, es un seguidor. Mientras hablaba, Mateu levantó su escudo y bloqueó a Udazi, listo para lidiar con el gran perro que podría atacar en cualquier momento. Lu Bu también arrojó casualmente a Medlin a un lado, sosteniendo la alabarda pintada de Fantean para proteger el lado de Mashir y Udazi, esperando una orden, agitaría la alabarda pintada de Fantean en su mano, ir a tomar la vida de ese perro. Frente a la puerta, después de ver esta batalla, Spicke inmediatamente confirmó su pensamiento anterior. Efectivamente, estos humanos están provocando a su propio perro guardián. Tan pronto como Spicke pellizcó la muñeca de su mano izquierda con su mano derecha, enrolló el cabello de su mano izquierda como si fuera una manga para su mano izquierda, revelando su gran brazo rojo. Luego, Spicke mostró el tatuaje del ancla en la parte exterior de su brazo izquierdo a todos los presentes. Efectivamente, este sentimiento es exactamente el mismo que el del gato de Schedinger. Pensando que este es un enemigo que podría ser tan fuerte como ese gato, o incluso más fuerte, el corazón de Mateu se apretó. ¡Bang! Hubo un fuerte ruido, y Spicke pateó la puerta de la casa de Bison, y se rompió en varios pedazos en el proceso de salir volando. Con la acción de Spicke, la batalla, es inminente. Después de abrir la puerta de una patada, Spicke volvió directamente a la postura de cuatro patas, corrió salvajemente pensando en Gudazi y otros, y abrió su boca ensangrentada al mismo tiempo. Capítulo 79 El Tatakai de Spicke y Gudazi. Tan rápido. Al ver a Spicke rugiendo hacia él, Mateu inmediatamente se maravilló de la asombrosa velocidad explosiva de Spicke. Pero, simplemente no sé por qué, es obvio que la velocidad de Spicke es extremadamente rápida, y la distancia entre ella y Spicke es de sólo unos 10 metros, pero Spicke ya ha corrido durante dos o tres segundos, no he venido. A mí mismo todavía. Era como si les estuvieran dando tiempo para prepararse, para no ser aniquilados sin darse cuenta. Los seguidores no se perdieron el tiempo de reacción que dio Spicke, en primer lugar, los ojos de Fufu se iluminaron al ver esta formación y encontró una buena oportunidad para vengarse. Así que inmediatamente llegó a la parte trasera de Merlin, pateó a Merlin que estaba a punto de pescar y lo pateó directamente a la línea del frente. De todos modos, Merlin nunca morirá, por lo que siempre es bueno darle una lección. Y en este momento, el tiempo probablemente se volvió un poco más normal. Spicke, que había estado corriendo pero no pudo hacerlo, también corrió hacia Merlin después de que Merlin fuera arrojado al frente y abrió la boca. Muerde a Merlin. Al ver la boca ensangrentada de Spicke, Merlin finalmente experimentó el mismo estado de pánico obligatorio que Udazi. Inmediatamente, Merlin entró en pánico, frente a Spicke que ya se había abalanzado sobre él, incluso se olvidó de que todavía tenía la espada sagrada y trató frenéticamente de sacar algo para resistirse. Al final, sacó su bastón y apuntó directamente a Spicke. ¡Clac! Y fue aplastado centímetro a centímetro. Pronto, sólo quedó el apretón de manos que Merlin aún sostenía a todo el personal. Y la boca ensangrentada de Spicke aún no dejaba de morder, y estaba a punto de morder la mano derecha de Merlin que sostenía el bastón. En opinión de Mateu, si Spicke mordía, Merlin definitivamente moriría. Dile adiós a tu mano derecha. En este momento crítico, Mateu extendió con decisión su mano derecha, apartó a Merlin, que estaba a punto de salpicar sangre en el lugar, y levantó su escudo al mismo tiempo. En sólo una fracción de segundo, la boca ensangrentada de Spicke estuvo a punto de golpear el borde del escudo de Mash. Y entonces, Spicke dejó de moverse. No es una parada en el significado, sino una descripción a nivel físico. En el momento en que Spicke mordió el escudo, todo el perro ignoró la inercia y siguió corriendo y mordiendo el escudo, como si se detuviera en su lugar como detenido por el tiempo. El momento estaba destinado a ser de corta duración, ya que Spicke seguía prohibido. Pero todo su juego de dientes estaba roto, y luego, como un rompecabezas, pequeñas piezas cayeron al suelo. Los dientes en el suelo no parecían dientes, sino más bien una pila de piezas blancas rotas. Vidrio opaco. No sólo mordió la parte del escudo, sino que incluso la parte que no tocó el escudo se rompió de esta manera y luego cayó al suelo. ¿Eh? Al ver los dientes en la boca de Spicke destrozados y todos cayeron al suelo, esto directamente hizo que Mateu, que ya había pensado en cómo defenderse, fuera incapaz de lidiar con eso. Spicke retrajo la cabeza del perro, miró aturdido los fragmentos de sus propios dientes en el suelo y luego miró el escudo intacto de Mash. La ira se extinguió de inmediato, reemplazada por, un interminable deseo de sobrevivir. Bajo la mirada de los seguidores, Spicke estiró sus manos detrás de su espalda con pánico, y luego sacó una botella de detergente y un trapo de detrás, y bajo los ojos perplejos y en blanco de todos, comenzó a presionar el interruptor de la limpieza. Y roció el agente de limpieza en la posición del escudo que acababa de morder. Después de rociar el limpiador, Spicke limpió el limpiador con el trapo que sostenía en su mano derecha, respirando y lo limpió nuevamente. Al final, lo que apareció frente a todos fue un escudo que había sido pulido para que pudiera reflejar la luz. Después de terminar todo esto, Spicke volvió a meterse el detergente y el trapo en la espalda, luego mantuvo las manos detrás de la espalda, se puso de pie y miró tímidamente a la multitud que seguía avergonzada y riendo. Pero en este momento, las expresiones de todos todavía estaban en el estado de ¿Qué demonios estás haciendo de repente? ¿Qué demonios? El estado no se ha recuperado en mucho tiempo. Aquí, Spicke se encontró sonriendo torpemente, como si no estuviera haciendo mucho por ello. Entonces Spicke retrocedió unos pasos con decisión, luego se dio la vuelta bruscamente, estiró las manos frente a él, como si quisiera agarrar algo frente a él, y salió corriendo mientras mantenía esa postura. Spicke ya se había alejado más de 10 metros, y Gudaz y Yimash de repente se dieron cuenta de que este perro parecía, súper feo. Originalmente pensé que este perro, como el gato de Schardinger, es un sirviente animal y debe tener un poder de combate muy fuerte, pero en términos del desempeño real que vieron hace un momento, es completamente incomparable donde está el gato. El arma del otro sirviente golpeó el escudo, y el escudo debe estar bien, pero el arma del enemigo definitivamente está bien, a lo sumo, solo rebotará el cuchillo. Eso es bueno para Spicke, el diente se rompió directamente, lo cual es muy revelador. Lubu, alcánzalo y no dejes que se escape. Al darse cuenta de que el perro estaba asustado, Gudaz y agitó la mano con decisión y le ordenó a Lubu que persiguiera a Spicke. Después de que Lubu balanceó la alabarda pintada de Fantian varias veces en el aire, caminó directamente hacia Spicke, que estaba huyendo. Bum tilde. Bum. Bum. Junto con el ritmo de carrera de Lubu, el suelo comenzó a temblar y hubo sonidos apagados uno tras otro. Cada vez que había un sonido apagado, Spicke sintió que su corazón también estaba asustado. Tengo que estremecerme. Al ver a Lubu persiguiéndolo por detrás y a Spicke corriendo por delante, Gudazi corrió de un extremo al otro y luego del otro extremo a este extremo, pero la distancia entre los dos no se acercó en absoluto, por lo que comenzó a confrontar a Lubu. Ordenó a ciegas. Lubu, ¿qué estás haciendo, Lubu, corta de la espalda, no lo rodees? Pero obviamente Lubu no entendió su orden y continuó siguiendo a Spicke paso a paso. Spicke al frente se está poniendo cada vez más nervioso mientras huye. Si lo atrapan, lo golpearán hasta convertirlo en un pastel de Spicke. Esto no está permitido, absolutamente no. En este momento extremadamente crítico, Spicke notó de repente que alguien tenía un par de dentaduras postizas colgadas en el estante a su lado, e inmediatamente, los ojos de Spicke se iluminaron. Spicke pisó los frenos con ambos pies y rápidamente dejó de correr. Todo el perro se enderezó y luego extendió la palma de su mano izquierda hacia Lubu detrás de él, pidiéndole que se detuviera. Y Lubu era realmente como el gesto de Spicke, deteniéndose en el lugar mientras mantenía la postura de carrera. Capítulo 80 Spicke golpeó violentamente a Chaldea. Después de que Lubu notó el movimiento de Spicke de extender su mano, no entendió lo que significaba y su cuerpo dejó de correr de inmediato. Así es, no hubo estancamiento ni movimiento hacia adelante, como si un vampiro rubio que pasaba sólo usar a la parada del tiempo con él y se detuviera en el lugar de manera extremadamente abrupta. Después de que Spicke agitó la mano y gritó que se detuviera, no perdió el tiempo y abrió su gran boca directamente. Con una mano derecha clavándose, sacó los frenos con sólo fragmentos de dientes esparcidos y los arrojó casualmente al suelo, como si estuviera tirando basura antiestética. Como un cabrón que abandona a su antiguo amor después de tener un nuevo amor, o no, es una escoria. Porque, los viejos frenos, los frenos frente a él han entrado por completo en su corazón. La longitud de los dientes y el tamaño de los frenos son más altos que los frenos que usé antes, y griega. El punto más importante es que los dientes de estos frenos están hechos de acero. Agarró los frenos de metal y se los metió en la boca. Después de abrir la boca varias veces, los nuevos frenos encajaron perfectamente en la boca de Spicke. Era como si estos fueran sus dientes, no unos dientes postizos. Después de ponerse este par de aparatos ortopédicos metálicos, Spicke inmediatamente se volvió valiente. Con este par de aparatos ortopédicos metálicos, ¿qué más no se rompería? Spicke se atreve a afirmar que el yo actual, ahora con aparatos metálicos, es, invencible. Inmediatamente, Spicke se volvió hacia un lado con la mitad derecha de su cuerpo mirando en dirección a Udazi, inclinó sus anteojos y miró a Mash con una cara malvada, como si quisiera tragarse a Mash entero. En este momento, Spicke es como un demonio en el infierno, casi se pide la piel de rojo, se pone los cuernos del diablo y toma el tridente del diablo. Pero antes de vengar sus dientes rotos, hay un obstáculo más. Ese es Lubuluf Enxian, quien terminó su período fijo después de ponerse los frenos de metal. ¡Ja! Balanceando la alabarda de pintura de Fantian con ambas manos, Lubuluf saltó y cortó desde el aire hacia Spicke, que parecía malvado, la velocidad del corte fue tan rápida como un trueno y un relámpago. ¡Guau guau! Ante el golpe amenazador de Lubuluf, Spicke ni siquiera entró en pánico, y directamente inclinó la cabeza y mordió el aire. La boca llena de dientes de metal solo mordió la alabarda de pintura de Fantian de Lubuluf que estaba a punto de matarlo. Todo estaba tan bien, ni fue rápido ni lento ni por un instante, por lo que parecía el general de Lubuluf. Fantian pintó la alabarda en la boca de Spicke. ¡Clac! Sin aguantar ni por un momento, la punta de la alabarda pintada de Fantian en la mano de Lubuluf se convirtió en una pila de escombros en el suelo. ¿La alabarda pintada de Fantian está rota? Al ver esta escena en la distancia, apareció una grieta en las gafas de Chengon y aparecieron penas en su frente, imposible, absolutamente imposible, el general Lubuluf es invencible. Incluso Mateu, que solo tenía una mentalidad despectiva, no tuvo más remedio que tragarse el pensamiento en este momento y dijo con una mirada de asombro. ¡Tan fuerte! Este perro es tan feroz, más feroz que Cuchulain. Incluso Gudazi se sorprendió. Sin embargo, la mayoría de las personas definitivamente se volverán más dignas cuando se encuentren con un enemigo fuerte, pero ella no está ansiosa por esto, pero está cada vez más ansiosa por eso. Spique es lo suficientemente fuerte, lo que significa que Spique lo derrotó antes. Un perro ladrando lo asustó tanto que no era tan inferior. Entonces, incluso si su costado estaba desinflado, no pudo evitar gritar vamos para Spique en su corazón. En la escena de la batalla, después de que la punta de la alabarda pintada de Fantian fuera aplastada, Lubuluf aún mantuvo el movimiento de cortar, y Spique también mantuvo el movimiento de cerrar la boca después de morder. Después de permanecer así por un tiempo, Lubuluf inclinó la cabeza. Incluso su rostro oscuro sin expresión se puede ver en este momento. Ahora está muy confundido, como si estuviera diciendo cómo se rompió mi gran bebé. Aunque estaba confundido, su muy poca razón le impedía pensar en eso. Como no podía pensar en eso, dejó de pensar en eso. Después de todo, era el trabajo de Chen Junsi usar su cerebro. Inmediatamente, independientemente de si la alabarda pintada de Fantian tenía una hoja o no, la agitó en la cabeza de Spique como un gran palo. Rompió. Sin embargo, tan pronto como Spique levantó la mano, atrapó con firmeza el palo de pintura Fantian que Lubuluf balanceó con ambas manos, y la expresión de su rostro era realmente relajada y a mano alzada. Al ver esto, Lubuluf también estaba apurado. Trató de presionar el palo de pintura de Fantian con una fuerza frenética con sus manos, pero aún no podía hacer una pulgada, por lo que su boca sonaba como el grito de batalla de Ultraman Tiga. ¡Cha! ¡Ja! Por parte de Spique, su rostro estaba relajado, e incluso puso su mano izquierda vacía sobre su boca, y bostezó con cansancio. Después de que terminó la acción, Spique miró a Lubuluf de arriba abajo con una mirada de desprecio, pensando. Un tipo tan grande, esto es todo, Sintiéndose un poco aburrido, Spique dejó de sacudirlo y, con un movimiento casual, agarró el palo de pintura de Fantian que Lubuluf sostenía con todas sus fuerzas y lo presionó, y sostuvo el palo de pintura de Fantian con ambas manos al mismo tiempo. Cuando los dos extremos del palo se presionan con fuerza, se romperá y deformará. Pronto, todo el palo de pintura de Fantian se rompió en una U invertida por Spique. Mirando a Fantian, que se había convertido en un candado en forma de U, apareció un gran signo de interrogación en la pequeña cabeza de Lubuluf. Pero obviamente, Lubuluf no tuvo suficiente tiempo para pensar en eso. La alabarda de pintura de Fantian cambió de la alabarda de pintura de Fantian al palo de pintura de Fantian, y finalmente se convirtió en la cerradura en forma de U de Fantianua. Porque, en este momento, Spique ya estaba planeando atacar, y vio que primero dobló el candado en forma de U de Fantianua por la mitad, solo la sección sostenida por su mano derecha era más de 10 centímetros más larga que la otra mitad, y era usado como agarre y toda la parte hacia adelante fue torcida por su mano izquierda, y fue torcida directamente en un giro. De esta manera, la alabarda de pintura de Fantian finalmente se convirtió en un giro con un mango. Spique agitó el giro en su mano muy satisfecho, y luego giró su revés hacia Lu Bu con una gran pelea, Bang. En el momento en que golpeó la cara, Lu Bu se convirtió en una pelota de béisbol y el palo de Spique lo envió volando a una velocidad tan rápida como la de un trueno y la electricidad. Bang. Al final, con un gran estruendo, Lu Bu fue enterrado directamente en el suelo. General Lu. Mirando a Lu Bu a su lado agarrando el suelo con la cabeza y toda la parte superior del cuerpo clavada en el suelo, Chengong sintió que no estaba bien. Señor Chengong, tenga cuidado, al ver que Chengong estaba distraído, Mateu se apresuró a recordarlo y luego continuó concentrándose en proteger a Spique, quien ya lo había mirado, y su corazón comenzó a temblar. Está viniendo. Capítulo 81 Spique continúa matando violentamente. Como dijo Mateu, después de que Spique lanzó a Lu Bu en el aire con un palo, corrió hacia la multitud, y su velocidad seguía siendo tan rápida como siempre. Sin embargo, la Fantian Painting al ver torcida en su mano es inútil. Spique lo tiró como un pedazo de basura y lo tiró a un lado, en un bote de basura que pareció aparecer de repente, aunque es casi imposible que un bote de basura aparezca en la calle en una zona residencial japonesa. Y cuando Spique lo estaba tirando, todavía estaba un poco enredado, si esta cosa en forma de torcedura debería arrojarse en la clasificación de basura combustible o en la basura no combustible. Después de luchar por un tiempo, Spique de repente tuvo un destello de inspiración y con decisión empujó el espacio entre sus dientes simbólicamente con esta Fantian Painting al ver. La raíz Fantian Uagi fue arrojada a la clasificación de desechos de cocina. Después de tirar la alabarda de pintura de Fantian, Spique golpeó el polvo inexistente en su mano con satisfacción. Luego, su rostro cambió repentinamente y volvió a una expresión extremadamente feroz, se inclinó hacia adelante y volvió a la postura de aterrizar a cuatro patas, rugiendo y corriendo hacia Udazi y los demás. Al ver a Spique corriendo tan agresivamente, Mateo rápidamente colocó el escudo frente a Udazi. Aunque Chengon bloqueó el ataque de Spique la última vez, esta vez es obviamente diferente a la anterior. Los dientes con los que Spique mordió su propio escudo eran tan frágiles como el cristal, e incluso se rompieron. La apariencia es exactamente la misma que la del cristal blanco opaco. Además, después de morder el escudo y aplastarse los dientes la última vez, Spique debería tener una comprensión general de la dureza del escudo esta vez. Pero aún así, se precipitó hacia sí mismo con la boca abierta sin dudarlo, era obvio que tenía suficiente confianza en sí mismo. Debe ser porque tiene mucha confianza en su conjunto de dientes reemplazados, que deberían ser tesoros, y siente que definitivamente puede romper sus propias defensas con este conjunto de dientes, por lo que se ve a sí mismo como un cordero esperando ser sacrificado. Esta actitud confiada incluso hizo que Mateo comenzara a dudar, ¿realmente su escudo puede bloquear este golpe? Como dice el refrán, todo tiene miedo al principio. Una vez que hay un pensamiento tal que no puede detenerse, el cerebro de Mateo comienza a tener una tormenta. Además del arrogante halo de susto de Spique, las personas afectadas por este halo Mateo comenzó a dudar si el escudo podría bloquear el golpe aún más. Sin mencionarla, incluso Gudaci saltó de miedo antes, sin importar quién vio la escena de Spique corriendo brutalmente, me temo que no será mucho mejor. Sin mencionar mirar a Spique corriendo así, el nivel del aura asustada que recibió se llenó de inmediato. Aunque su corazón comenzaba a volverse inseguro, Spique estaba a punto de llegar y no podía permitir que se retirara en este momento, con el maestro Gudaci detrás de él. Finalmente, Spique corrió hacia Mateo con su enorme boca abierta, y lo mordió con fuerza. G. Al ver esto, Mateo inmediatamente levantó su escudo, tratando de defenderse del golpe de Spique. En ese momento, los dientes de Spique también estaban justo arriba y a la derecha del escudo de Mash. Crack tilde. Acompañado por un sonido de metal rompiéndose, la parte del golpe fue exactamente la misma que antes, y la forma de morder fue exactamente la misma, pero hubo algunas diferencias sutiles en el resultado, el escudo de Mateo, roto. Sosteniendo el escudo, entrecerrando los ojos por el espacio del tamaño de un plato en el lado superior derecho de su escudo, los ojos de Mateo temblaban y su boca no pudo evitar abrirse en un cuadrado. Lo más exagerado es que el hueco del tamaño de un plato está cubierto de marcas de mordeduras de dientes. Algunas personas pueden llamarlo la belleza del arrepentimiento como Broken Arm Venus, pero si lo piensas detenidamente, si los brazos de Broken Arm Venus fueron mordidos por Hera, ¿todavía habrá te sientes romántico? En este momento, Mash sin duda estaba desesperado. Mi escudo, está roto, con manos temblorosas, Mateo tocó la parte superior derecha del escudo que originalmente era un arco circular, pero ahora se convirtió en un hueco. Mirando a la chica aturdida frente a él, Spicke sintió que era increíble, por lo que inmediatamente decidió subirse a sus caderas por un rato, sus ojos estaban llenos de complacencia y se sentía muy bien pensar en vengarse. Crack Crunch. Al mismo tiempo, continuó masticando el pedazo del escudo que mordió en su boca, haciendo un sonido chirriante de metal chocando, y finalmente sintió que la masticación casi había terminado, Spicke solo escupió goma de mascar escupe un trozo de sustancia negra, tu y tilde. Después de ver a Spicke escupir los restos del escudo que se parecía a Shect, se quedó quieto en el lugar con las caderas en jarras. Chengon se dio cuenta de inmediato de que esta era una oportunidad única en la vida, por lo que inmediatamente gritó, General Lu. Aquí, Lu Bu, que estaba agarrando el suelo con la cabeza, estaba originalmente en un estado en el que sus brazos estaban cerca de su cuerpo, sus piernas también estaban juntas y la parte superior de su cuerpo estaba insertada en el suelo como una cebolla al revés, pero este estado no duró mucho, tan pronto como ejercía fuerza en el suelo, fácilmente se arrancaba del suelo. Tan pronto como salió del suelo, Lu Bu escuchó que Chengon si se llamaba a sí mismo. Lu Bu se movió de inmediato y corrió hacia Spicke, que estaba parado allí con las caderas en jarras. Cuando todavía estaba a unos pocos metros de Spicke, saltó alrededor de un metro, juntó las piernas y lanzó una patada voladora a Spicke, golpeando directamente la cara del perro de Spicke. Bang. En el momento en que Spicke fue pateado, el tiempo pareció ralentizarse por alguna razón. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Todos pudieron ver claramente la escena de Lu Bu pateando a Spicke en la cara del perro, como si estuviera viendo una grabación en cámara lenta, como si Dios hubiera presionado el botón para ralentizar el tiempo en este momento. Se puede ver claramente que después de que los pies de Lu Bu tocaron la cara del perro de Spicke, la cara del perro de Spicke se abolió directamente al pisarlo, por lo que la mandíbula de Spicke se contrajo. Al final, con toda la fuerza actuando sobre el cuerpo de Spicke, Spicke fue expulsado inmediatamente en respuesta. Vi que Spicke recibió una patada en el lado izquierdo de la cara, y en el momento en que Spicke recibió la patada, eligió 7200 grados en el aire, y todos miraron a Spicke en este momento, y de repente Spicke alucinó con los ojos cerrados. A Kimbo, bailando ballet en el aire con una falda de ballet. Después de ver esa escena, todos casi vomitaron toda la comida de la noche anterior sin sentirse enfermos. El buen momento a menudo es de corta duración. Spicke no permaneció en el aire por mucho tiempo. Después de volar a más de 10 metros, cayó al suelo y se alejó rodando. Al mismo tiempo, el efecto del tiempo de esa aceleración desapareció. Al rodar a lo lejos en el suelo, la dirección de Spicke también hizo un sonido rodante que se sospechaba que hacía con la boca de un perro. Gulu Gulu Gulu. Capítulo 82. Chengon. Todos estos son sacrificios necesarios. Gulu Gulu Gulu. En ese momento, Spicke, al igual que Neymar, quien ha sido pateado en segundo lugar después del fútbol en la cancha, rodó hacia la distancia con un flop perfecto. Si hay un anotador para rodar, entonces el comportamiento de Spicke de rodar y doblarse a sí mismo al mismo tiempo, me temo que el anotador estará directamente al máximo. Si esto no es suficiente, entonces es apropiado. Hay algo turbio. Pero todo tiene un principio y un final, después de solo rodar unos 30 metros, Spicke dejó de rodar, tirado en el suelo como un perro muerto. Si Spicke ha estado en esta posición, todavía parece un perro. Por el lado de Gulu Gulu, después de que Lubu pateó a Spicke con una patada voladora en el aire, pisó el suelo sin la más mínima pausa y rápidamente se movió hacia Spicke a una altura de unos 10 centímetros del suelo. Algunas personas pueden pensar que él está jugando bajicuan después de verlo. Al ver que Lubu vino a apoyarlo de manera segura, Chengon agitó con decisión el trozo de bambú en su mano, vamos, general Lu. Tirado en el suelo, Spicke estaba a punto de levantarse lentamente, pero cuando abrió los ojos de su perro, de repente notó que la cara de Lubu estaba a punto de sobresalir cuando se movió hacia un lado. El moreno y fuerte Lubu tenía un rostro protuberante, como si un tren se apresurara a lastimarlo. Spicke estaba tan conmocionado que no le importaba la lógica de levantarse, y directamente giró contra la gravedad, usando sus pies como punto de apoyo, y de repente giró hacia arriba desde el estado de estar acostado en el suelo, y se convirtió en un pie. Postura todo el proceso fue extremadamente sedoso, como las manecillas de un reloj de 9 a 12 en punto, pero la velocidad de Spicke es un poco más rápida. Después de ponerse de pie, la cara de Lubu ya estaba llena en este momento y no tenía tiempo para realizar otras acciones. Spicke no tuvo más remedio que ponerse de pie con decisión, y estiró su puño izquierdo en diagonal hacia arriba, apuntando en la dirección del ataque de Lubu, cerró con fuerza sus ojos de perro. Van Tilde. Con un fuerte sonido de choque, Lubu golpeó perfectamente su cara contra el puño alto de Spicke, y todo su cuerpo fue inmediatamente contenido nuevamente debido a que fue sacudido después de ser golpeado, y al mismo tiempo, su cabeza golpeó directamente. Inclinándose hacia atrás, era casi como un cuello roto. Si te paras a un lado, puedes ver claramente que en este momento no se puede decir que la cabeza de Lubu simplemente esté inclinada hacia arriba, se ha convertido directamente en una cara mirando hacia el cielo, y Watuo tuvo que sacudir la cabeza cuando él lo vi. No es que Spicke golpee con precisión, es solo que Lubu lo atrapa bien. Spicke no se sintió herido durante mucho tiempo, así que abrió los ojos y vio a Lubu, cuya cabeza estaba golpeada por su puño. Miró su puño con incredulidad. Nunca esperó que simplemente extendiera su puño izquierdo y tratara de bloquearlo en vano, pero al final realmente lo bloqueó. Según su memoria anterior, cada vez que usa esta postura para tratar de detener a un gatito como Tom, hay una alta probabilidad de que Tom, que persigue a Harry, lo pise en un pastel de Spicke. Enfrentarme a un Lubu tan grande ahora, pero no tiene nada de malo. Mirando su puño, Spicke no pudo evitar pensar para sí mismo. Podría ser, que su puño es realmente muy poderoso. Justo cuando Spicke soñaba con sorpresas tan agradables, del lado de Gudazi, Chengon estaba una vez más decepcionado con el desempeño del general Lu. Obviamente, el trabajo duro está lejos del oponente ate perro, así que, solo usa uno de los movimientos finales para matar. General Lu, explote usted mismo. Chengon miró a Lubu que estaba cerca de Spicke con un rostro determinado, y Chengon apretó su mano derecha en un puño, este es un sacrificio necesario. Junto a él, Gudazi, que estaba observando la batalla, inmediatamente se sintió aliviado cuando escuchó esto, se frotó la cara y fingió estar triste, y dijo. General Lu Bu, puede irse tranquilo, levantaré su caballo. Después de fingir estar así de triste, Gudazi se convirtió nuevamente en un hombre feliz, deteniéndose y esperando con extrema emoción, y los fuegos artificiales florecían por todo el suelo. Tan pronto como cayeron las palabras de Chengon, Lu Bu, que estaba parado allí en un punto muerto en la distancia, de repente movió las manos a los lados bajo la mirada desconcertada de Spicke, y una luz carmesí brilló por todo su cuerpo, como si todo el cuerpo de Lubu estaba a punto de arder. Auge. Una gran explosión resonó, y luego, no hubo más. Se suponía que era una súper gran explosión impactante, pero sólo el sonido era digno del título de explosión seguidora. El rango real de la onda de choque es sólo el rango de una mina antitanque. Si observas el efecto de la explosión, es aún peor. Excepto por los rastros negros como el graffiti que sólo puede volar con una explosión en el juego, sólo el que tenía una cara desconcertada fue volado hacia Spicke, un negro sólido. Perro erguido. Spicke, que era tan negro como el carbón, mantuvo la acción antes de explotar, parpadeó un par de veces y no entendió por qué una persona guapa de repente explotó y luego se manchó la cara. ¿Eh? Después de ver la explosión en la escena, la expresión sonriente de Gudazi, se congeló. Después de que Gudazi se dio cuenta de que la aburrida explosión de ahora era la autoexplosión de Lugu, finalmente no pudo evitarlo y gritó directamente. ¿Dónde están los fuegos artificiales? ¿Dónde están los fuegos artificiales que quiero ver? ¿Ex, mayor? Al escuchar las palabras inapropiadas de Gudazi, un signo de interrogación apareció de repente en la parte superior de la cabeza de Mateu? Sin prestar atención a Mash, que lo miraba con asombro, Gudazi dio un paso adelante y gritó con gran insatisfacción. Ya es suficiente, quiero ver sangre fluir en los ríos. Y, en la propia casa de Bison, en un dormitorio del segundo piso, Bison se durmió pacíficamente. ¡Bum! Justo cuando Bison estaba durmiendo profundamente, de repente, sonó una explosión súper fuerte. ¿Qué está haciendo el ruido? Después de escuchar la explosión ensordecedora, Bison se despertó sobresaltada y casi moja la cama por el fuerte ruido. Después de despertarse, Bison inmediatamente comenzó a frotarse las orejas. Gracias a la explosión de hace un momento, después de que Bison se despertó, sintió que la explosión todavía resonaba en sus oídos. Este sentimiento puede ser incómodo. Se dice que es 10 veces o incluso 9 veces mayor que el tinnitus. Después de que la reverberación de la explosión disminuyó por un tiempo, Bison gritó directamente. Tom, Harry. Bison no tardó más de 3 segundos en gritar, Tom y Harry corrieron a la habitación de Bison a una velocidad súper rápida y se pusieron de pie frente a Bison, como si fueran tropas bajo revisión. Al ver al gato y al ratón corriendo, Bison preguntó. ¿Qué hiciste explotar? Al escuchar las palabras de Bison, Tom y Harry, el gato y el ratón, se miraron y siempre sintieron que una gran olla negra desconocida estaba firmemente presionada sobre sus cabezas. Capítulo 83 Bison. Tu nombre es Caldea, ¿verdad? Escucha, escucha, Bison habla lenguaje humano. ¿Qué hiciste explotar qué? Sí, esto es un prejuicio puramente extremadamente excesivo. Aunque a menudo explotan varias cosas, y cuando Bison los llamó, de hecho estaban peleando, y Leigh ya estaba en su mano, pero aún no han encendido la mina, y hay un incendio afuera de la ventana. Hubo una explosión ensordecedora que los sobresaltó a todos. Antes de que volvieran a sus sentidos, Bison los llamó, así que esto debe ser un encuadre puro. Después de que Tom y Harry se miraran, decidieron decisivamente que, pase lo que pase, no podían asumir la gran culpa, por lo que el gato y el ratón miraron a Bison y negaron con la cabeza. Después de sacudir la cabeza, un gato y un ratón se señalaron con el dedo casi simultáneamente. ¿Quién lo hizo? Al ver la actuación de Tom y Harry, Bison se sintió mareado, y todas las mañanas, cuando se despertaba, la bomba tenía que despertarlo. Esta vez está bien, no me desperté por la bomba golpeando mi cara, pero me despertó el sonido de la bomba quien sabe dónde. Bison espera que la próxima vez que se despierte de una bomba, lo despierte la noticia de la explosión en la distancia. Es suficiente, quiero ver sangre fluir hacia los ríos. Justo cuando Bison estaba a punto de confirmar nuevamente, de repente, una voz femenina muy familiar salió de la ventana. Al escuchar esta voz, Bison se acercó a la ventana con decisión y miró hacia el patio delantero. En el momento en que vio la imagen afuera, las pupilas de Bison se contrajeron repentinamente, Caldea. Afuera del patio delantero, todos en Chaldea estaban frente a un perro que había sido volado en un color similar al carbón, como era de esperar, ese perro debe ser Spique, a quien convocó justo antes. Mirando a este perro parecido al carbón, y mirando el efecto de explosión del mapa ennegrecido en el suelo que solo aparece en el juego, Bison comprendió de inmediato que la explosión en este momento debe haber sido causada por Chaldea que voló su propia casa. Espida. Maldita sea, ¿realmente me estás persiguiendo y golpeando? Después de ver a todos en Chaldea, el rostro de Bison se oscureció de repente, y era correcto que la intimidación llegara a su rostro. Está bien que me persigas durante el día, pero de noche vienes a robar la casa? ¿Y golpear a tu propio perro? Si no encuentra la manera de recuperarse, su nombre se escribirá al revés. Con un gran movimiento de su mano, Bison caminó hacia la salida de la habitación y al mismo tiempo gritó al gato y al ratón. Tom y Harry, vengan conmigo, vamos a golpearlos. Tom y Harry se miraron el uno al otro. Parecía que su maestro ya no lo molestaba. Ambos suspiraron de alivio y luego siguieron rápidamente el ritmo de Bison, y junto con Bison, marcharon hacia el campo de batalla con orgullo. Y, volviendo al jardín delantero y cambiando de perspectiva, Spite ya se ha recuperado de haber sido volado como carbón. Si no fuera por las huellas negras de la explosión en el suelo, nadie habría pensado que un seguidor se inmoló en este momento. Bueno, incluso si hubiera tales huellas, los transeúntes solo sospecharían que se encendieron fuegos artificiales aquí. Chengon se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner, pero aún veía a Spite que estaba bien. Imposible, el general Lu es invencible en el mundo, ¿por qué el poder de autodestrucción es tan pequeño? Mirando el radio de explosión ultra pequeño de la autodestrucción de Lu Bu, Chengon casi decidió no pincharse los ojos. Ha hecho que Lu Bu se infle a sí mismo innumerables veces, y nunca ha tenido un momento como el de hoy que estaba contra el cielo. ¿Cómo puede considerarse esto como la explosión de un seguidor? El poder de cualquiera de sus propias magias es más fuerte que esta ola. De volado. Al notar la mirada del otro lado, Spite levantó las manos frente a él con una cara inocente. Luego lo arrojó hacia el lugar donde Lu Bu estaba parado hace un momento, y siguió apuntando con sus brazos hacia la posición donde Lu Bu se inmoló, como si dijera. No me mires, esto no tiene nada que ver conmigo. El mismo explotó. Chengon, me temo que el que convocaste no es un Lu Bu falso, Gudazi miró el lugar donde Lu Bu se inmoló con una expresión complicada y luego miró a Merlin. No puedo evitarlo, Merlin, todo, te lo dejo a ti. Espera, espera, espera. He contribuido a la organización, no puedes simplemente venderme. Déjame conocer al maestro. Después de notar la mirada de Gudazi, Merlin inmediatamente apretó su crisantemo, sintió que la mayor parte de su ola estaba sobre para ser enviado. Gudazi debe haber sentido que la autoexplosión de Lu Bu no era lo suficientemente emocionante y también quería inmolarse. Cuando Gudazi vio el comportamiento de Merlin así, levantó la ceja izquierda con sorpresa, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Quiero que subas. Ay eso es lo que quieres decir con confiar en mí al escuchar esto, Merlin, que estaba pensando en decirle a su amo que lo llamara con un hechizo de comando, de repente se quedó atónito, no tan nervioso. Sin embargo, ¿estás seguro de que quieres que ponga un lanzador en la línea del frente? Después de todo, Merlin se señaló a sí mismo con el dedo índice de su mano derecha, queriendo que Gudazi usara su cerebro para pensar en eso, ¿está realmente bien que este pedazo de basura vaya al frente? El problema es, aparte de ti, la fuerza muscular de nadie más ha llegado a ver. Mientras hablaba, Gudazi miró a Chengon y Mashiu con una cara sin palabras, al ver que era como un dragón agazapado. El equipo de Feng Chu, Gudazi, nunca ha peleado una batalla tan pobre. Cuando Merlin escuchó esto, de repente miró a su alrededor y finalmente descubrió este problema fatal. Mateo es un seguidor defensivo, las estadísticas no son sobresalientes, y la defensa, se ha demostrado que no puede defenderse del amor de dura del perro grande, mientras que Chengon es un seguidor de fuegos artificiales, además de poder excepto por sacrificando compañeros de equipo, el poder de combate real es muy débil. ¿Y esta basura de sí mismo se ha convertido en el núcleo de todo el equipo? Mirando hacia atrás, Muran descubrió que Chaldea había caído al punto en que tenía que confiar en sí mismo, un pedazo de basura, para cambiar las cosas. Los ojos de Merlin se pusieron negros de inmediato, así que ¿por qué no simplemente disolver a Chaldea? Aunque lo pensaba en su corazón, Merlin aún se puso de pie bajo la mirada amenazadora de Fufu, después de todo, él era el único que apenas podía luchar. Debes saber que también puede ser considerado como un seguidor auxiliar, es decir, el llamado abducción, con fuerza muscular de nivel B y la identidad del maestro desgrima del rey Arturo, además de que puede abducirse a sí mismo. Piénsalo de esta manera, parece, ¿no es un desperdicio? Sin embargo, justo cuando Merlin tomó una decisión y estaba a punto de pelear con Spicke. Auge. Con el sonido de patear la puerta, la puerta de la casa se abrió de una patada por dentro. Un hombre con un gato a su izquierda y un ratón parado en su hombro derecho, con las manos en los bolsillos de los pantalones, dio un paso fuera de la casa en un gesto de falta de respeto, gritando como una fuerza maligna. Tu nombre es Caldea, ¿verdad? Capítulo 84 Misión de Desafío. Tommy Mouse 3 Dioses Fantasmas. Al ver que una persona, un gato y un ratón aparecían frente a la puerta, todos se detuvieron y se volvieron para mirar en dirección a Bison. Vi a un hombre con un bate de béisbol en una mano y en el hombro aparecer por la puerta, y un gran gato azul y blanco a su izquierda, y un ratón en el hombro, no había duda de que se trataba de Chaldea, el más temido. Existencia, Scherdinger. Cada vez que Bison daba un paso adelante, los corazones de los caldeos temblaban y una sensación de miedo comenzó a brotar de sus corazones. Ese, ese es Scherdinger. Una pizca de desesperación apareció en los ojos de Mateu. Conocer a un perro cuyo poder de ataque está muy por encima de los dioses e incluso puede morder el escudo que los dioses no pueden destruir ya es suficiente para hacer que todos en Caldea se desesperen, y ahora hay uno aún más aterrador. ¿Se puede combatir esta ola? Jefe del evento de desafío por tiempo limitado. Gato, ratón y perro, tres dioses de fantasía. Dificultad. J arroba dj car por ciento o arroba por ciento. Mirando el cuadro de aviso del juego que apareció frente a mí, aunque tenía un poco de curiosidad porque no estaba Scherdinger, y al mismo tiempo, algunas personas no entendían cuál era la dificultad, pero la expresión de Budaz y también parecía un poco desesperada. Y él no tenía tiempo para preocuparse por este tipo de dificultad. Es un asunto menor, porque ahora ella va a morir. Maldita sea. Ya casi está. Estaba un poco cerca de llegar a la ubicación de Konmin. Cuando llegue el momento de usar a Konmin para lanzar los fuegos artificiales, debe haber una posibilidad de ganar. Si no hay Konmin, entonces ¿cuántos menos compañeros de equipo mejor? Es mejor que no quede ningún compañero de equipo. Porque menos compañeros de equipo significa más compañeros de equipo sacrificados, cuanto más pueda abrir su forma final, sólo de esta manera podrá derrotar a Scherdinger, gato de Scherdinger y ese perro que no sabe cómo llamarlo, o simplemente seguir el nombre incitado por el juego y llamarlo los tres dioses de la fantasía. Miré de un lado a otro, aunque ahora sólo quedan tres sirvientes, pero, para ella, todavía hay demasiados compañeros de equipo, y los compañeros de equipo sólo le impedirán llevar todo el campo. Gudazi comenzó a enredarse un poco en este momento, ¿debería sacrificar a todos sus compañeros de equipo para cortar el estado? Siempre que entre en el estado de luz de la muerte de sus compañeros de equipo, puede entrar en el nuevo estado del barco, sin mencionar la derrota de Scherdinger, incluso el rey demonio gaitiano puede sostener una sola pierna en sus manos. Pero, ¿vale la pena todo? Claro que vale la pena. Gudazi gritó con una firmeza inusual en su corazón. Debemos encontrar la oportunidad de sacrificar a nuestros compañeros de equipo al cielo. Guautilde. A diferencia de los caldeos desesperados, cuando Spite vio a su amo acercarse, inmediatamente sonrió de alegría, y su lengua inmediatamente colgó de su boca, y de repente era como el perro feroz de antes. Un perro lamiendo. Balanceando sus extremidades con un ritmo irreconocible, corrió hacia el espacio vacío a la derecha de Bison. Después de correr a la derecha de Bison, Spite cambió su postura de lamer al perro en este momento, se dio la vuelta y se convirtió en un perro feroz, y siguió a Bison en dirección a los caldeos. Bison vino al frente y atrás del patio delantero, señaló hacia adelante con su mano derecha sosteniendo el bate de béisbol sobre sus hombros, y al mismo tiempo mantuvo la cabeza en alto, mirando a las personas con las fosas nasales, y preguntó a los caldeos. ¿Eres tú quien me intimidó? ¿Tu perro, eh? Después de escuchar las palabras de Bison, todos finalmente confirmaron oficialmente que este perro también es un accesorio del sirviente Scherdinger. Cuando se descubrió que este perro era tan poderoso como el gato de Scherdinger, los caldeos habían adivinado vagamente que este perro estaba relacionado con Scherdinger. Después de todo, el estilo de lucha de Spicke era más o menos similar al de Tom. Sin embargo, no estaban de acuerdo con el intimidar a su perro de Bison. Fueron golpeados por este perro hace un momento. Si esto puede considerarse como intimidación por parte de su propio lado, es algo irrazonable. No es como decir después de golpear a alguien, ah, me diste un puñetazo en la cara. Dinero. Es lo mismo. Además, incluso con cinco sirvientes más, Mateu no cree que pueda intimidar a este perro. La escena de Spicke golpeando al invencible general Wu hace un momento todavía está viva en mi memoria. Maxi Wu, Chengon y Mei Lin, prepárense para la batalla. Después de decidirse a vender a sus compañeros de equipo, Gudad sintió que sus pensamientos nunca habían sido más claros que hoy, e inmediatamente ordenó a sus tres seguidores. Entendido, maestro. X2. Después de que tanto Mateu como Chengon respondieran, Merlin dudó por un momento y luego respondió. MMMM. La situación actual, es tres contra tres, pero está claro que casi no hay posibilidades de ganar para nuestro lado. A menos que use la ilusión para escapar ahora, de lo contrario moriré por completo en esta ola, así lo pensó Merlin, pero, si solo vendes a tus compañeros de equipo así, si te atrapan más tarde, ¿no sería una mala casa? Pero si no escapas, parece que vas a morir, no importa cómo lo mires, tienes que enviarlo. Sin embargo, incluso un cabrón como él todavía se preocuparía por sus compañeros de equipo, como máximo engañaría a sus compañeros de equipo un par de veces, pero no sería un gran truco. Justo cuando Merlin estaba teniendo una tormenta en la cabeza, el lado de Bison ya había anotado tres puntos. A partir de Spique, se dividieron en tres equipos. No hace falta decir que los oponentes de Bison y Jerry deben ser la combinación de Mateu y Udazi, que también están en el carril central. Bison está muy seguro de que él y Jerry pueden matar a Mateu y Udazi juntos. En cuanto a las palabras de Chengon, aprovechó la oportunidad de la lluvia de ideas de Merlin aturdido, fue primero al lado derecho de Mateu y eligió alinearse con Tom. No había visto a Tom, pero había visto lo increíble que era Spique. Un gato azul y blanco delgado y pequeño, parece imposible medir un metro de altura, no importa cómo lo calcules, parece muy fácil de intimidar, Chengon está más dispuesto a intimidar que ese perro vicioso y aterrador. Este gato parece un matón. No importa cuán poderoso sea este gato, no puede ser más fuerte que un perro que puede aplastar el escudo de la mesa redonda, ¿verdad? Odioso. Al ver que sus compañeros de equipo eligieron los dos caquis más débiles mientras él no prestaba atención, el rostro de Merlin de repente se puso pálido. Era descuidado, o se preocupaba demasiado por sus compañeros de equipo. Si lo hubiera sabido antes, habría optado decisivamente por vender a sus compañeros de equipo. Si dudaba, los daría a cambio de nada. Hoy, Merlin se dio cuenta profundamente de cuán correcta era una sabiduría tan sabia. Decir es. Bueno, ahora, él no tenía la intención de vender a sus compañeros de equipo, ahora es el turno de sus compañeros de venderlo. Con extrema desgana, Merlin sólo pudo caminar tímidamente unos cinco metros a la izquierda de Mateu, y comenzó a alinearse con Spique. De esta manera, las alineaciones de las dos partes en conflicto han sido determinadas, y la batalla, está a punto de comenzar. Capítulo 85 Tom está venciendo a Chen Gongzong con admiración. El primero en hacerlo fue Chen Gong. Den. 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 Chen Gong se movió muy rápido, rápidamente sacó tres piezas de bambú de las tiras de bambú y las arrojó frente a él. Cada una de ellas se convirtió en partículas espirituales frente a él, lo que provocó que aparecieran tres hechizos en el aire y se emitieron tres talismanes consecutivos. Se oyó un sonido ahogado. Pero este sonido no fue causado por el hechizo de Chen Gong, sino que Tom frente a él amablemente lo dobló con la boca. Cuando el talismán se disitó, el cuerpo de Chen Gong también brilló tres veces con luces de poder rojo, habilidad azul y rapidez verde. Después de agregarse beneficios a sí mismo con magia, Chen Gong con decisión sacó dos pequeñas espadas de sus mangas, que no podían alcanzar la longitud de un brazo. Cuando Tom no estaba prestando atención, corrió hacia Tom con un destello de luz verde. Bastante rápido. En el momento en que se acercó corriendo, Chen Gong miró a Tom, que no había reaccionado, y levantó la boca, ajá, no esperaba eso. Pero nadie estipula que los lanzadores no puedan luchar cuerpo a cuerpo no es la magia tan inconveniente. Chen Gong ya había corrido a la mitad del camino, y fue solo entonces que Tom recobró el sentido, sus extremidades se estiraron a un lado por el miedo, y luego todo el gato quedó suspendido en el aire. Realmente no lo esperaba, pensó que Chen Gong sacaría todas las piezas de bambú de las hojas de bambú, por esta razón, iba a encontrar un palo para sostener sus brazos en este momento, y se quedó aquí mirando a Chen Gong. Actuación colorida quien sabe si Chen Gong no habla de Wude. Pero incluso si reaccionó, no había nada que pudiera hacer, estaba suspendido en el aire debido a su propia conmoción, y Chen Gong ya se había acercado a su rostro. Ah. Una espada atravesó el abdomen de Tom. Después de insertar una espada, Chen Gong levantó las cejas y las comisuras de su boca también formaron un arco. Al ver que había herido gravemente a Tom en un solo encuentro, inmediatamente se emocionó. Aún no ha terminado. Después de un intervalo de tiempo muy corto, la pequeña espada que sostenía la mano izquierda de Chen Gong también perforó el cuerpo de Tom. Todo el proceso transcurrió tan bien que Chen Gong sospechó un poco, porque fue tan suave. Sin embargo, Chen Gong no detuvo lo que estaba haciendo, después de sacar la espada, irrumpió en el cuerpo de Tom nuevamente. SHHHHHHH. La luz verde en el cuerpo de Chen Gong era aún peor, sus manos bailaban de modo que aparecían imágenes secundarias, y la pequeña espada en su mano seguía repitiendo el proceso de sacar e insertar, causando constantemente más heridas en la superficie del cuerpo de Tom. Relada. Unos segundos más tarde, después de innumerables tormentas que perforaron el cuerpo de Tom, Chen Gong finalmente sacó la espada, dejó de perforar el cuerpo de Tom, pero dio unos pasos hacia atrás y comenzó a respirar con dificultad. Chen Gong jadeaba mucho, aunque no sabía por qué estaba tan cansado después de apuñalarlo varias veces. Pero Chen Gong aún sostenía la espada pequeña con ambas manos y levantó la cabeza sobre las rodillas al mismo tiempo, mirando a Tom, quien había sido apuñalado innumerables veces por él y probablemente ahora se estaba muriendo, a tilde a tilde a tilde, ¿cómo estás? Al escuchar esto, Tom tragó saliva y miró su cuerpo. A primera vista, parece que no tiene nada de malo, pero siempre se siente un poco raro por dentro. Tú. Mirando a Tom, que estaba en buenas condiciones, la mente de Chen Gong de repente se quedó en blanco y aparecieron muchos signos de interrogación negros en ese espacio en blanco, ¿por qué no falleciste? Hablando lógicamente, si un gato ha sido apuñalado con tantas espadas, no importa cuán alta sea su durabilidad, debe arrodillarse, ¿no? En este momento, después de que Tom miró su cuerpo, para reprimir su sorpresa, puso los puños con decisión en el pecho con ambas manos, giró el cuerpo hacia la izquierda y luego estiró el pie derecho hacia la izquierda como si cruzara las piernas. Y giró la cabeza hacia la derecha punto hacia la puerta de la casa, al momento siguiente, Tom salió corriendo como un rayo. Chen Gong miró la parte trasera de Tom y se fue, pero todavía no entendía por qué Tom se escapó, y en un abrir y cerrar de ojos, Tom corrió de regreso al lugar a una velocidad muy rápida. Pero esta vez, Tom sostenía un vaso de cerveza de gran tamaño lleno de agua. Bajo la mirada perpleja de Chen Gong, Tom regresó al lugar original y comenzó a beber mucho de la taza, Tom, 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 Tom. Después de beber este vaso de agua, Tom se transformó de un gato flaco en un gato grande y gordo con forma de piña. Después de tirar el vaso a un lado, estiró la lengua y se lamió los labios felizmente, y bebió un sorbo de agua cómodamente. Hipo, is tilde, hipotilde. Chen Gong miró todo lo que sucedió frente a él. En primer lugar, ni siquiera entendió el comportamiento de Tom. En segundo lugar, incluso si la taza era bastante grande, era imposible beberla en un balde de agua, ¿verdad? Sin embargo, antes de que Chen Gong entendiera este problema, apareció nuevamente un nuevo problema. Después de que Tom bebió el agua, antes de que pudiera relajarse, toda la parte inferior del cuerpo del gato piña se convirtió directamente en una ducha, rociando agua alrededor. Después de solo uno o dos segundos, Tom, que acababa de beber agua y se convirtió en un hombre grande y gordo, inmediatamente reveló sus verdaderos colores y se convirtió de nuevo en un gato flaco. Si no miras las manchas de agua en el suelo, parece como tú, es como si nada hubiera pasado. Monstruo, Monstruo, después de ver todas las acciones de Tom, las gafas de Chen Gong se rompieron directamente y sus gafas se rompieron junto con sus tres puntos de vista. Escuchó a Gudazi decir que este gato es más difícil de tratar antes, pero después de experimentarlo por sí mismo, se dio cuenta de que esto es más difícil de tratar. Después de que Tom miró con tristeza las manchas de agua en el suelo, de repente levantó la cabeza y miró a Chen Gong con una expresión infeliz. Toc. Al notar la mirada de Tom, Chen Gong tembló por completo, una premonición extremadamente ominosa envolvió su cabeza, y su habilidad inherente consejo del asesor militar B++ también le dio la alarma frenéticamente, 36 estrategias son las mejores. Justo como Chen Gong lo esperaba, asustado, antes de que Chen Gong pudiera escabullirse, Tom sacó su mano derecha detrás de él y directamente sacó un puntero duro y largo. Después de sacar el puntero, Tom corrió hacia Chen Gong con el puntero en la mano, con el objetivo de, vengarse. No vengas aquí. Al ver a Tom corriendo hacia él, Chen Gong aceptó con decisión su debilidad, guardó las dos espadas pequeñas en sus manos y comenzó a huir con decisión, independientemente de su temperamento. Sin embargo, como un estratega militar vestido con una túnica, ¿cómo podría dejar atrás a un Tom enojado? Con tres golpes, cinco divisiones y dos divisiones, Tom alcanzó a Chen Gong, que todavía era arrogante en este momento, con el puntero, y luego, según las nalgas de Chen Gong, le dio un látigo salvaje. Rompió. Agua. Sintiendo el dolor en las nalgas, Chen Gong saltó directamente un metro de altura mientras escapaba, el dolor lo hizo estallar en lágrimas. Sintiendo el dolor más allá del límite, Chen Gong se atrevió a jurar que este fue definitivamente el golpe más doloroso que jamás había experimentado, y fue incluso más fuerte que el dolor que sintió cuando fue ejecutado por el ladrón de Kao en su vida. ¿Puedes creer que es sólo un látigo? ¿Es este dolor en el río? Capítulo 86 Tonto Rey Peludo. Voy a matar a ese perro Yammerlin. Sin embargo, este dolor de ninguna manera es único. Tom no es un gato benevolente, y como gato, Tom es, muy vengativo. Justo ahora, Chen Gong lo metió en un tamiz, como decirlo ahora, tiene que usar el puntero para azotar a Chen Gong 800 veces, 800 veces, de lo contrario, Tom no podrá tragar este aliento. Tan pronto como Chen Gong aterrizó y siguió escapando, Tom azotó otro látigo en el trasero de Chen Gong, muy nítido y ordenado, la velocidad de ataque definitivamente no es algo que un seguidor pueda evadir, no importa qué tan rápido sea, incluso la velocidad de la luz. En este momento me temo que Tom puede obligar a más uno a mantenerse al día. Entonces, y mucho menos Chen Gong, incluso si era Aquiles quien estaba siendo perseguido y azotado en este momento, tenía que atrapar obedientemente el látigo de Tom con su trasero, y no había posibilidad de evitarlo. Cada vez que Tom azotaba un látigo, Chen Gong tenía que despegar un metro con lágrimas en las manos y las nalgas, y luego se caía y huía para seguir siendo azotado. Crack tilde. Ay. Crack tilde. MMM tilde. Crack tilde. Viscosidad. Y, de esta manera, Tom y Chen Gong me persiguieron por la residencia Bison, como si entraran en un bucle sin fin. Guru tilde. Aquí, Merlin no pudo evitar tragar cuando vio lo que sucedió frente a él. Todavía no había comenzado a pelear con Spique, pero vio que Chen Gong ya se había rendido en un abrir y cerrar de ojos. La alabanza fue golpeada. A pesar de que odia el tipo de seguidor de perro leal del maestro de Chen Gong que vende a sus compañeros de equipo, tiene que admitir que su combo de ataque de cerdo en este momento es bastante bueno. Pero incluso un conjunto de combos tan sobresalientes, frente a Tom, se convirtió en un movimiento rápido para regalar la cabeza, y se dio a cambio de nada. Chen Gong ya había sido golpeado hasta las lágrimas contra un gato de Schardinger que parecía ser mucho más débil que el perro frente a él, y ahora tenía que enfrentarse a este escudo que podía aplastar la mesa redonda. Gouzi, ¿por qué crees eso? Usted se ha designado a sí mismo como remitente. ¿Pero que sí? Pruébalo y convierte tu moto en una bicicleta. Ven, ven. Merlin respirando, agitó su mano derecha, y con innumerables pétalos flotando, un puñado de palitos de curry brillando con una luz dorada apareció en su mano. Spicke, que todavía estaba estancado en su lugar, se movió en un instante después de ver los movimientos de Merlin, Gouzi, W para O para O. La velocidad es bastante rápida, como cuando corrió hacia marchantes. Pero esta vez, no tuvo la extraña sensación de correr durante mucho tiempo cuando corrió hacia marchantes. Esta vez, en sólo una fracción de segundo, Spicke se abalanzó sobre el cuello de Merlin. Los ojos de Merlin se iluminaron y vio el momento adecuado, y era ahora. Tía. Gritó Merlin en voz baja. Merlin sostuvo el palito de curry con fuerza con ambas manos, entrecerró los ojos y partió el palito de curry en su mano en el momento en que Spicke se abalanzó y estaba a punto de morderle el cuello. El éxito o el fracaso depende de esta espada. Sin embargo, al menos, los accidentes están a punto de ocurrir. Guau tilde. El palito de curry que Merlin golpeó a Spicke con un disparo, como si estuviera engrasando su mano, accidentalmente se le salió de la mano y salió volando así. En este momento, el corazón de Merlin de repente se quedó en blanco, o, realmente se envió por correo. Pensando en esto, Merlin cerró los ojos, listo para ser mordido por Spicke. Sin embargo, el mordisco que Merlin esperaba no apareció, al abrir los ojos se encontró con que Spicke estaba a punto de morderle el cuello en ese momento, y se detuvo así, como si el tiempo lo detuviera, igual, pero diferente a la pausa de tiempo, en este momento el antes de que Merlin pudiera pensar en ello, ¿por qué Spicke de repente dejó de atacar? Spicke giró la cabeza directamente y persiguió el palito de curry con la lengua colgando fijamente. En ese momento, Spicke estaba tan feliz como un niño. Guau, guau, guau. Mientras el perro ladraba y corría hacia adelante, Spicke miró hacia la dirección en la que volaba el palo de curry y lo persiguió. En sus ojos, el palo de curry en este momento realmente se convirtió en un palo. Pronto, Spicke desapareció, dejando solo a Merlin, que todavía estaba perdido, y a Fuzu, que estaba decepcionado a su lado. Aunque no sabía por qué, el perro parecía estar muy interesado en sus palitos de curry. Merlin estaba muy agradecido. Aunque perdió un palito de curry, recuperó su vida. Esto es dinero ensangrentado. Al ver que Spicke se escapó y no volvió a buscarse problemas, Merlin eligió decididamente humedecerse primero y respetarlo. Antes de que pudiera escapar, un escalofrío sin nombre se apoderó de su cuerpo, haciéndolo temblar cuando estaba a punto de huir con ilusión. Tenía la sensación de que si abandonaba esta zona residencial, sería asesinado machetazos por alguna existencia. La corazonada, con clarividencia, los hechos confirmaron directamente su corazonada. Así que Merlin abandonó de inmediato su plan de huir y, en cambio, se preparó para ir a la ubicación de Udazi. Aunque Udazi se considera a sí mismo como una munición de reserva de repuesto, de todos modos, cuando no necesita ser consumido como consumible, mientras él, Merlin, permanezca junto a Udazi, está a salvo. Al igual que ahora, mientras Chengon lo envíe, estará completamente a salvo. Para Udazi, cuando no hay medios para vender Wai, Wai es el recurso estratégico central. Después de darse cuenta de esto, Merlin se puso decisivamente del lado de Udazi. La decisión de Merlin sin duda fue correcta, porque, al otro lado del río Wei Yuanchuan, había un sirviente sujetando a otro sirviente que lo miraba fijamente. Cálmate, cálmate. Usando frenéticamente los propulsores en la espalda, el jefe está tratando de mantener a Saber en su lugar, pero desafortunadamente, la fuerza de Saber es demasiado grande y ya no puede mantenerla presionada. Así es, a pesar de que dijo que no vendría, e incluso usó Command Seals para forzarlo a ir al frente, finalmente usó la orden de Kirey, mientras tú y Saber vayan al campo de batalla para mirar y jugar de oído. Mañana se te dará. Te tomás un día libre para ir al patio de recreo junto al mar. Después de ser tentado por las palabras, el jefe, sucumbió. Ahora ella ya está acompañando a Saber, observando la batalla que se está desatando en el área residencial en la orilla opuesta al otro lado del río. Suéltame, lo voy a matar a machetazos, wow wow wow, Arturia estaba gritando enojada con los ojos rojos, y antes de que terminara de gritar, el director ejecutivo le tapó la boca para evitar que gritara demasiado fuerte y fuera notada por el otro lado. El jefe continuó presionando a Saber y dijo de la manera de un hombre corpulento. No puedo, no puedo, realmente no puedo. ¿Qué pasa, ese perro mordió mi comida, la mesa redonda? Gritó Saber enojada mientras apartaba la mano del director ejecutivo que cubría su boca. Además, el bastardo de Merlin usó la espada sagrada para engañar a los perros. Es imposible no vengar a estos dos, Assassin, déjame ir. Capítulo 87 Spique. Ahora es el momento de la venganza. Realmente no puedo. Gimió el jefe, usando toda su fuerza y poder mágico para presionar a Saber, tratando de detener el comportamiento irracional de Saber de regalar la cabeza. Lo que es más importante es evitar que Saber se involucre en la batalla después de haber sido expuesta. Ella tiene absoluta confianza en que la matarán en una explosión. Sin embargo, incluso si el director ejecutivo hubiera usado toda su fuerza en este momento, junto con la máxima potencia de los propulsores, aún no podría mantener presionada a Saber, sino que ella misma comenzó a ser empujada hacia la orilla por Saber. Aunque la velocidad es un poco lenta ahora, es solo cuestión de tiempo antes de que esta lucha sea derrotada. Al ver que la jefa ejecutiva se negaba a soltarse, Saber incrementó resueltamente su empuje, asesino, déjame ir, voy a matar a ese cabrón y a ese perro. El jefe ejecutivo se vio empujado al río poco a poco, y la desesperación en su rostro comenzó a expandirse exponencialmente. Ella, como una seguidora que ha visto la fuerza de ese extraño gato con sus propios ojos, y también luchó con ese gato personalmente, nadie conoce la maldad de ese gato mejor que ella. Puedes luchar contra ella 50 y 50 con un paraguas roto, nunca se ha oído hablar de un gato tan malvado desde que nació. Además, si no hubiera estado ciega en ese momento, había otro ratón que bloqueó su golpe completo con un palillo, era un palillo. Sin mencionar que ahora hay un perro extra allí, no es que ella no sepa que su compañero de equipo es muy fuerte. Fue precisamente porque conocía la fuerza de sus compañeros de equipo que pudo decir eso, si luchaba contra el oponente, incluso si se vinculaba con su compañero de equipo saber, definitivamente no sería suficiente para luchar contra el oponente. A menos, a menos que abandone directamente a sus compañeros de equipo para huir, pero de esta manera, sus vacaciones de mañana definitivamente se arruinarán. Ahora, solo puede esperar que la combinación del gato, el ratón y el perro y el otro grupo puedan terminar la batalla antes de que se quede sin fuerzas, para que esta misión pueda justificarse. De esta manera, no solo podría sobrevivir, sino que incluso las vacaciones de mañana seguirían existiendo. Se puede decir que es una situación en la que todos ganan, gané dos veces. Pensando que mientras pueda aferrarse a saber hasta que gane uno de Bison y Budazi, llegará un mañana mejor, y el corazón del director ejecutivo se enciende con espíritu de lucha. Debo aguantar, yo. Y, después de correr por dos calles, Spicke finalmente encontró un palito de curry en una esquina. Inmediatamente, corrió con los ojos abiertos y estuvo a punto de agarrar el palito de curry con la boca y enviárselo a Merlin. Pero justo cuando Spicke movió la cabeza y estaba a punto de morder el palito de curry, de repente reaccionó. Él y Merlin, deberían tener una relación hostil, ¿verdad? ¿Por qué de repente jugaste el juego de tirar y recoger? Al pensar en esto, Spicke se congeló de inmediato y de repente se imaginó una escena en la que él, que estaba a punto de abrir la boca para agarrar un palito de curry, se convertía en un burro. Inmediatamente después de que apareció en su mente, hubo un aire indescriptible y agotada. Vi a Spicke empujar hacia adelante con ambas manos, y se perforó un agujero en medio de su patrón de idiota imaginario. Puñalada. Desde la perspectiva del palito de curry, hay un agujero en medio de una imagen de un burro sosteniendo un palo que llena todo el campo de visión. Y fue Spicke quien rompió el agujero, y luego Spicke arrancó sus manos del agujero en el medio hacia ambos lados, y con el sonido de apuñalamiento, el patrón de burro se partió por completo en dos, y al mismo tiempo, el jacas estaba expuesto, un Spicke enojado detrás del gráfico. Y si si. Después de romper el papel de la lente por la mitad, Spicke parecía no sentirse aliviado, así que lo rasgó varias veces seguidas hasta que el papel se rompió en pedazos. Pensando que se había convertido en un burro estúpido al que los demás se burlaban, la cara de Spicke estaba llena de ira, apretó su mano derecha y golpeó el palito de curry frente a él. Rompió. El palito de curry muy crujiente, que parecía un juguete de plástico brillante a los ojos de Spicke, fue hecho pedazos por el puño de Spicke sin siquiera tener la oportunidad de luchar. Después de hacer todo esto, Spicke corrió en la misma dirección con la boca abierta, y si no le mordía el trasero a Merlin, su nombre estaría escrito al revés. Ahora es el momento de la venganza. Por el lado de Bison, recién comenzó a tener una apertura de tata con Gudazi. Luego, Bison se sorprendió al descubrir que su perro se estaba mojando, y la velocidad con la que se mojaba era bastante rápida. Antes de que tuviera tiempo de decirle que se detuviera, Spicke desapareció sin dejar rastro. Pero no es un gran problema, dos contra tres, la ventaja está en mí. Además, hay un Tom que está persiguiendo y golpeando a Chengon junto a él. Incluso si Jerry tira de sus piernas, Tom puede venir a apoyarlo en cualquier momento, no hay problema. Después de caminar unos tres metros frente a Gudazi, Bison se detuvo. Viene, el enemigo final, Gudazi miró de reojo a Merlin, luego a Mash, que sostenía un escudo frente a él, y comenzó a calcular. Cualquier seguidor que se venderá al principio, aunque deben ser vendidos, todavía hay una prioridad. Jerry, arma. Diciendo eso, Bison extendió su mano izquierda sobre su hombro derecho y comenzó a pedirle a Jerry el arma. Bison no es estúpido, aunque es cierto que sostiene un bate de béisbol de Tom en su mano derecha en este momento, pero, como una persona común, Bison no cree que esté sosteniendo un bate de béisbol. Un palo. Puede derrotar a un seguidor de frente. De pie sobre el hombro derecho de Bison, Jerry ya se había puesto un abrigo marrón y un bombín negro en la cabeza, pareciendo un miembro del inframundo italiano. Esto es exactamente lo que era para coincidir con el temperamento de Bison cuando abrió la puerta de una patada antes, pensando que vestirse como un gángster se adaptaría a la ocasión, y luego se cambió a un conjunto de ropa que claramente olía de gángsters italianos. Pero desafortunadamente, parece que todos no prestaron atención a este pequeño ratón, lo que hizo inútil disfrazarse. Aunque su estado de ánimo es algo deprimido ahora porque todos lo ignoran, pero cuando escuchó la solicitud de Bison, sacó con decisión una pistola negra por detrás y puso la pistola en la mano izquierda de Bison. ¿Y? Al sentir el pequeño peso en su mano, giró la cabeza y vio que no había nada en su mano. No fue hasta que Bison puso su mano izquierda frente a su rostro que se dio cuenta de que lo que Jerry sostenía en su mano era una super super mini pistola que tenía que usar una lupa para ver con claridad. Después de confirmar lo que tenía en la mano, Bison volvió la cabeza y miró a Jerry con un signo de interrogación negro en la cara. Al mismo tiempo, Bison movió su mano izquierda frente a Jerry, queriendo dejar que Jerry mirara bien lo que le diste. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.